Oh, qué día. Al menos veré a mi bebé. Ah, ¿Hola? Usted debe ser Lexi. Vaya, y usted el doctor ha puesto. Así me llama mi mamá. Ya veo por qué. Comencemos. Relájate. Será un momento. Un escáner de diamante. Ahí está su bebé. Todo en orden. Esperen. No, no puede ser. No lo creo. Esto es terrible. ¿Y los anillos? Necesita anillos. ¿De qué está hablando? Bueno, lo intentaré. Aquí tienes. No puedo creerlo. ¿Funcionó, Feliz? ¡Qué alivio! Quiero que mi bebé reciba las mejores cosas. Oh, hora de una ecografía. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Ponte cómoda. Estás en buenas manos. Ah, si usted lo dice. Terminemos con esto. ¿Eso es un desatascador? Tranquila. Lo limpié después de lo del inodoro. Pero bueno, usaré esto. ¿Feliz? ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué raro! Nada de que preocuparse. Oye, mira eso. ¿Qué? ¿Qué sucede? Debo ponerme creativo. Mamá decía que yo soy un gran artista. No puedo fallar. Mira, aquí está tu bebé. Tiene tus ojos. ¿Es una broma? Esto no es serio. ¿Qué clase de doctor eres? Quiero otro médico, ¿ah? Fresa. Yo también tengo una. ¡Qué emoción! Hora de conocer su género. Tengo el alfiler. ¡Cuidado! ¡Oh! Tengo confeti en la boca. ¿Qué? ¡Oh, no! Es una niña. ¡Qué felicidad! Tendremos una princesa. Te amo tanto. Estoy tan feliz. Hora de saber si será niño o niña. Tengo la bolsa de basura. ¡Reviéntala! Aquí voy. ¿Ah? ¿Sacaste eso del basurero? Ups. ¿Acaso debía vaciarla? Sí, claro. De acuerdo, he enterado. Eso espero. Toma dos. Esto no marcha bien. Rómpela y ya. ¡Ujú! ¡Una niña! ¡Ven aquí, cielo! Hora de celebrar. Miren toda esta comida. Es mi día de suerte. Todo un festín. ¿Por dónde comenzaré? ¿Qué tal un cupcake? ¡Azo! ¿Qué estás haciendo? No puedes comer eso. Es falso. ¿No es obvio? ¿No lo habías notado? Bueno, ahora que lo mencionas. Sabía como tus platillos de siempre. Era demasiado bueno para ser cierto. Aunque se ve bien. Es para las fotos. ¡Oh, buena idea! Sonríe. Sonríe. Oh, te ves bien. Ahora con la comida. Nuestros amigos estarán tan celosos. Creo que tenemos todo. Se ve delicioso. Y miren esos regalos. Fueron tan amables. Me pregunto qué será. Miren. Oro. Me conocen tan bien. Esperen. ¿Qué es eso? Es muy pequeño. ¿Es una broma? Espero que lo sea. No cumple con mis requisitos. Solo mírenlo. Algunas personas son tan insensibles. ¿Quién haría algo así? ¡Aush! Buenas noches. ¿Qué más tenemos? ¡Oh, cupcakes! Lo que mamá y el bebé quieren. Esto será fantástico. ¡Nyum, nyum, nyum! Tanta fiesta me dio sed. Beberé un poco de... Oh, eso no salió bien. ¡Qué tonto! Oh, casi lo olvido. Tengo algo para ti. Espero que te guste. Aquí tienes cielo. Ábrelo. Ah, no era necesario. ¿Qué es? ¿Cartón? No era necesario. En serio. ¡Wow! Lo elegí yo mismo. Te mostraré. Ah, de acuerdo. Mira esto. Una cama para la bebé. Será muy cómoda. ¡Es perfecta! Sabía que te gustaría. Gracias, cariño. ¿Estás bien? ¿Tú también tienes hambre? Cariño, queremos comida. Aquí tienes. Espero que esté bien. Improvise algo. ¡Guácala apesta! ¿Una langosta? Está fresca. Es muy fea. No la quiero. Ah, ya regreso. ¿Papas y dulces? Espero que funcione. ¿En serio? No me conoces. Lo siento, cielo. ¿Qué tal esto? Pierdo el tiempo. ¿Quieres un frasco de pepinillos? No, no, no. Te horneé un cupcake. Tiene chispas. No puedo creerlo. ¿Acaso no me amas? Me quedé sin ideas. Te he fallado. Ah, ¿qué es eso? Espera, ¡alto ahí! Esa horrible pila de comida. Es justo lo que quiero. ¡Dámela! Mmm, diste en el clavo. Pepinillos y chocolate. ¿Acaso haya algo mejor? Mmm, voy a vomitar. No me arrepiento de nada. Supongo que debería comer algo. ¿Pero qué? ¿Qué tal un sándwich? Eso me gustaría. Prepararé uno. Eh, el refri no se abre. Sé que hay comida ahí. ¡Ábrete! Ah, intentémoslo otra vez. Ah, mucho mejor. Mmm, no hay mucho para elegir. Una lata de crema, queso y jamón. ¡Qué decepción! Al menos es comida. ¡Ups! ¿Por qué siempre me pasa esto? Muy bien, puedo hacerlo. Ya casi. Solo un poco más. Parece una broma. Bien, concéntrate. Tiene que haber una manera. Solo debo pensar. Lo tengo. Un poco de yoga. ¡Ajá! Ya eres mía. ¡Qué bueno que nadie me ve! ¡Te tengo! ¡Volvamos a subir! Soy tan ingeniosa. Y me llevaré este plato. Mmm, huele un poco raro. Meh, así está bien. ¿Dónde está el pan? ¡Oh, vamos! ¿Quién lo dejó ahí arriba? Nunca lo alcanzaré. Mmm, tal vez no haga falta. Puedo usar este bastón. ¡Sí! Es tan útil. ¡Lo tengo! ¡Eso fue fácil! Necesito algo crujiente. Estos pepinillos serán perfectos. Es como si alguien me lo hiciera a propósito. ¡Prepárense para asombrarse! ¡Los dejé boquiabiertos o no! ¡Lo difícil ya está hecho! Hablé demasiado pronto. O lo giré en el sentido equivocado. Todo esto me dio hambre. ¡Oh, esto será delicioso! Un poco de queso y jamón. No olvidemos el pepinillo. Probaré un poco. Se ve increíble. ¿Qué es un sándwich sin crema batida? ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! Y necesito una cereza. Una obra de arte. Y es todo mío. ¡La cuenta, madame! ¡Oh, genial! Yo me encargo. ¿En serio? No voy a discutir. ¡Gracias! ¡Oh, creo que el bebé pateó! Debo ir al baño. Ya regreso. Ah, tómate tu tiempo. El baño de damas. ¿Pero qué? ¡Oh, cielos! ¡Es horrible! ¡Ayuda! ¿Cómo puedo ir al baño así? Tranquila, señorita. ¿Cuál es el problema? ¡Mírelo! ¡Es tan ordinario! ¡Es tan ordinario! Es decir, ¿no saben quién soy? ¡Tengo estándares! Quiero que resuelva esto. Esto debería alcanzar. ¡Encárguese! Si lo pone de esa manera... ¡Rápido! Debo usar el baño. Esto será divertido. Espero que esté satisfecha. Todo está adornado con billetes de 100 dólares. Y las paredes tienen pinturas clásicas. Las flores son nuevas. Y el papel higiénico es caro. Hizo un gran trabajo. Bueno, ya puede irse. ¿No olvida algo? Siempre es igual. Espere, aquí tiene. Hizo un gran trabajo. Es cierto. ¡Adiós! Me llevo mucho tiempo. ¿En serio? Habrá un charco si no se va de una vez. ¡Largo! La dejaré en paz. ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Lo necesitaba! Todos los baños deberían ser así. Me gusta estar cómoda. Debo limpiarme. ¡Mmm! Delicioso. ¿Qué hora es? Oh, cierto. No tengo reloj. Oh, oh. No debería haber bebido tanto. No puedo contenerme. Apresúrense. Disculpen. Ah, hay una fila. Lo siento. Estoy embarazada. ¿Sí? ¿Y? Por favor, es una emergencia. Oh, está bien. Un momento. Ya sé. Qué rara. Espero que no haya nadie. Oh, no. Eso no es bueno. ¿Solo hombres? ¡No! ¿Por qué el universo me hace esto? Disculpe, señorita. ¿Ve este letrero? Ignórelo. Gracias. Ya no puedo aguantar más. Muchas gracias. Pase. ¿Me presta su saco? Ah, está bien. Vamos. Rápido. Oh, me queda bien. Mi esposa me lo compró. Oh, y el sombrero. Debo pasar desapercibida. Pero me falta algo. Ya sé. Por favor, no. Eso dejará una marca. Esto es más importante. Lista. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Después de todo eso? Abran la puerta. Por favor, se lo ruego. ¿Qué haré ahora? Piensa. Debe haber una forma. Esto servirá. Adiós, flores. Necesito puntería, pero puedo hacerlo. La naturaleza llama. ¿Tienen una mejor idea? Me gusta mantenerme en forma. Cuerpo saludablemente saludable. Muy bien, hagámoslo. Mmm, aburrido. Quiero algo más. Interesante. Mucho mejor. Detente. Es broma. Sigue así. Oh, el bebé. En otro momento. Llámame. Esto se ve bien. Puedo hacer eso. Dejaré esto en el suelo. Lo intentaré. Mmm, rebotar es divertido. Me gusta. ¡Yi-ha! Esto es genial. Aunque me dio hambre. Estos dulces me recargarán. No sabía que entrenar era tan divertido. Podría hacerlo todo el día. ¡Piu! Qué entrenamiento. Pero me veo bien. Y la bebida es muy refrescante. Terminé. Hora de sudar. Estoy lista para entrenar. Esperaba este momento. Mmm, necesito pesas. Esta caja es perfecta. Oh, sí. Siento el ardor. Me agrada. Oh, vamos. Tendré que ordenar eso después. Oh, qué frustrante. ¿Qué tal un ejercicio de pecho? Oh, mujer abajo. ¡Uh-huh! Esto es genial. Hora de unas estocadas. No es nada fácil, pero vale la pena. Ah, ¿esa fui yo? Nadie oyó eso, Ozzy. Hola, cielo. Oh, no me siento bien. Oh, no. Un momento. Esto podría ser útil. Oh, cuánto pesas. Cuando el bebé nazca, te pondrás a dieta. No, todo menos eso. Pero eres un gran entrenamiento. Gracias, cielo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. No puedo aguantarlo mucho más. Espera. Está cerrado. Oye, date prisa, papá. Esto es una emergencia. Ah, ¿me dejas en paz? Estoy intentando leer. Oh, necesito hacer pipí. Vamos. Ya no puedo aguantarlo. ¡Abre! Ey, necesito tranquilidad. Papá, va a haber un charco aquí y fuera. Oh, ya sé. Se me ocurre una solución. He hecho un agujero en este pantis para poder pasar el embudo a través de él y lo conectaré a una manguera. Me aseguraré de que no pierda. No quiero accidentes. Espero que la manguera sea lo suficientemente larga. Vamos a averiguarlo. Un poco más lejos. Ya casi. No puedo creer que haya llegado a esto. Pero acabo de golpear algo. Creo que llega hasta ahí. Finalmente puedo hacer pipí. ¡Ah, se siente bien! ¡Qué alivio! Realmente necesitaba ir. Bebí demasiados refrescos. ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo los pies mojados? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Esto es muy extraño. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Espera. ¿Eso es pis? ¡Wow! ¡Qué asco! ¿Qué estado he servido? Voy a decírselo a tu mamá. ¡Ah! ¡Ups! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Abba! Ven, siéntate. ¡Oh, está bien! Tengo un asiento aquí. ¡Wow! ¿Qué? ¿Estás viendo eso? Este ascensor es muy lento. ¡Hola, Abba! ¿Bajas? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Va a ser un largo viaje. El autobús llega tarde. Será mejor que tome asiento. ¡Ah! ¡Qué día! Otro día tranquilo. ¡Ay! Tengo la nariz tapada. ¡Oh! ¡Qué molesto! ¿Habrá algo atascado? ¡No hay nadie! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Caray! ¡Qué profundo! ¡Ah! ¡Qué asco! Lo limpiaré en el sofá. ¡Es tan pegajoso! ¿Tengo una fábrica de mocos? No me hagas caso. ¿Esto es una broma? ¡Ah! ¡Se siente mucho mejor! Me pregunto si todavía habrá más. ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¡Veamos! Necesitaré tomar algunas medidas. ¡Oh! ¡Interesante! Creo que funcionará. Aquí vamos. No hay escapatoria, moco. ¡Oh! ¡Puede que me haya equivocado! ¡Se me ha atascado el dedo! ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Qué es eso? Justo lo que necesito. ¡Espera! ¡Voy a estornudar! ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Ah! ¡Ese fue uno grande! ¡Un momento! ¿Acaso estornudé mi propio cerebro? Mejor te pongo de vuelta en tu lugar. Así me gusta más. Quiero ese dispositivo. Probemos llamar al número. Hola, quiero encargar una unidad. ¡Muchas gracias! ¡Aquí viene! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? Eso fue inesperado. Intentémoslo de nuevo. Me asusta cada vez. Me pregunto si podré hacerlo. Ahora que lo pienso, mejor no. Mejor te saco los mocos a ti. ¿Dónde está? ¿Qué está sucediendo? Oh, es David. Estaba esperando que me invitara a salir. ¿A las seis? Ah, tengo tiempo de sobra. Aprovecharé para dormir otra siesta. No, es mi unicornio. Consigue el tuyo. ¡Qué gran sueño! ¿Qué hora es? No, me quedé dormida. Voy a llegar tarde. Tengo que prepararme. ¿Qué tal estoy? ¿Tan mal? ¿Ah? No había necesidad de decírmelo así. Mejor me maquillo. Mira todo esto. Ya casi no queda nada. Veamos si me alcanza. No tengo tiempo que perder. Por suerte, sé lo que hago. Soy un artista del maquillaje. Ya está. ¿A quién quiero engañar? ¡Parezco un payaso! Mi esponja de maquillaje. Está un poco sucia. Creo que debería limpiarla. Espera. Ya sé. Me había olvidado de esto. Es una lavadora de esponjas. Esto lo resolverá todo. Manos a la obra. La esponja va aquí. Luego añadiré el agua. Hay que llenarla hasta arriba. ¡Perfecto! Solo falta cerrar la tapa. Y por último, encenderla. Mira cómo da vueltas. Ay, me estoy mareando. Fue un ciclo de lavado rápido. Creo que ya está. La sacaré. ¡Guau! Echa un vistazo. Está como nueva. Intentémoslo de nuevo. Guácala ese maquillaje de payaso. Me quedó mejor. Por fin he terminado. Me quedó hermoso. ¿Qué hora será? Son casi las seis. Mejor me voy. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Apúrate, por fin. Esto es lo peor. ¿Qué está pasando ahí dentro? No puedo esperar. Oh, soy la siguiente. ¿Estás bromeando? Dije que no. Esta es una emergencia. Toma eso. Oh, no. No lo hiciste. Saluda a mi pequeño amigo. ¡Ah! ¡Una araña! ¿Hay algún problema? Odia las arañas. No está mal. Aléjala de mí. Dale un abrazo. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Estás en grandes problemas. ¿De quién es esta araña? No importa. Las dos están arrestadas. Todo es tu culpa. Tú empezaste. ¡Oh! Esto es muy emocionante. ¿Será niña o niña? Estoy ansiosa por saberlo. Aquí vamos. Mira. Es rosa. Voy a tener una niña. Será una mini yo. ¡Yujú! Estoy tan feliz. Es todo lo que he soñado. ¿No es maravilloso? Hmm. Está bien. Supongo. Me pregunto qué tendré yo. Será mejor que lo averigüe. Tengo una idea. Necesitaré un globo. Ahora lo haré explotar. ¿Listos? Apunten. ¿Es en serio? No me apuntes con eso. Relájate. Estoy bromeando. Todo está bajo control. Firme. No quiero fallar. Fuego. ¡Ay! Eso fue fuerte. ¿Ah? ¿Qué es esto? Estoy muy confundida. ¿Qué significa esto? Aún queda trabajo por hacer. Lo pondré en una olla. Será como hacer una poción. Necesito más ingredientes. Algunos insectos jugosos. Ahora lo mezclaré. Oh, algo está pasando. Está lleno de humo. Espera. Es azul. Eso significa que es un niño. Wow, esto es increíble. Quiero decir, meh. Eso es bueno, ¿verdad? Es lo mejor. ¡Una dona! Yo la vi primero. Suéltala. ¿Estás viendo esto? ¿Qué están haciendo? Esto debería ser bueno. Ah, todos nos están mirando. Dame la dona. ¡Nunca! Yo la quiero. ¡Entrégala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Esto se ve diferente. ¿Qué está pasando? Oh, oh. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Haz que se detenga! Espera un segundo. Soy rubia. Y yo soy tú. Tenemos que revertirlo. Lo digo en serio. Espérame. Es hora de mi próxima clase. ¿Qué demonios? ¿Le gusta Kevin? Esto es muy gracioso. Eso es mío. ¿Tú y Kevin? ¿En serio? Es lo más gracioso de todos los tiempos. Déjate de reír de mí. Hola, Barbie. Es tan bueno verte. No hagas eso. Tengo que irme. Adiós. Eso fue extraño. Oh, hola. ¿A dónde vas? Odio esto. Quiero ser yo de nuevo. Déjame en paz. Mírame. Odio esto. Necesito hacer algo al respecto. Es hora de un cambio de imagen. Es un buen comienzo. ¿Qué tenemos aquí? Esto podría ser útil. En realidad, cualquier cosa sería una mejora. Déjame suerte. Lo exprimiré sobre el cepillo. Eso debería bastar. Ahora lo pasaré a través de mi cabello. Ah, mi color favorito. Ya se ve mejor. Tengo que seguir. ¡Guau! Se ve genial. Casi listo. Ahí está. Es maravilloso. Oye, mira esto. ¿Qué has hecho? Arruinaste mi hermoso cabello. ¿Cómo pudiste? ¿Qué acaba de pasar? ¡Guau! Me veo bien. Pero debería peinarlo. Eso sí que está mejor. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¡No! ¡Eres un monstruo! A mí me gusta. Es tan chic. No, no lo es. Me encanta este color. Oh, eres tú. Has arruinado mi cabello. Se veía terrible. Quiero decir, rubia. Apenas estoy comenzando. Espera a ver esto. Ah, eso se siente bien. Me estoy acostumbrando a esto. Es divertido. Oh, sí. ¿Qué? ¡Basta! ¡Te lo suplico! ¡Jamás! Me estoy divirtiendo demasiado. ¿Qué sigue? Las pestañas tienen que irse. Pertenecen a la basura. Es hora de un nuevo maquillaje. Comenzaré con la sombra de ojos. Usaré maquillaje negro, obviamente. Me gusta el look amado. Estoy empezando a sentirme como yo misma otra vez. Ahora necesitaré lápiz labial. Me encanta este tono. Hace que mis labios resalten. Usaré un pincel para esto. Un poco más. Eso debería bastar. ¿Qué tal? ¿Por qué? No puedo ni verlo. Ok, ahora me toca a mí. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Estás a punto de descubrirlo. Ataré las mangas alrededor de mi cuello. Eso es un buen comienzo. Ahora puedo aprovechar los botones. Oh, esto se ve bien. ¿Quién lo hubiera pensado? Voy a abrochar estos botones. Debería ser diseñadora de moda. Entonces lo acomodaré. Debería estar tomando notas. Te estoy haciendo un favor. No tienes que parecer una sepulturera. Es una pésima imagen. Ahora el cuello. Ya casi termino. Solo necesito darle un giro. Luego un pliegue. Eso es todo. Mi trabajo aquí ha terminado. Espera. La falda. Esto no va a funcionar. Eso está mucho mejor. Es tan lindo. De nada. Me tengo que ir. Oye, vuelve aquí. Oh, una dona. Me merezco un premio. Me voy a divertir con esto. Espera. Tengo una idea. Ah, ya entiendo. Espero que esto funcione. Tira más fuerte. Ah. Mira. La dona cambió. Sí. Justo como lo planeé. Me alegra que esto haya terminado. Soy yo de nuevo. Te alivio. El cabello tiene que desaparecer. ¡Woohoo! Necesito un estilista. ¡Woohoo! Deja un me gusta y suscríbete para más videos. ¡Oh, guácala, qué asco! Te dije que era una mala idea. Espera. El inodoro. Oh, mira esto. Te vienes con nosotras, patito. Creo que estamos listas. Mira, el agua está saliendo de su boca y tengo las manos limpias. ¿Qué estás haciendo? Iba a lavarme las manos en el inodoro. ¡No puede ser! ¡Me tocó el premio gordo! No te preocupes. Iré a buscar ayuda. ¿Pero qué? ¡Sálvenme! Te tengo. ¡Woohoo! Mira todo este dinero. No puedo creerlo. Este es el mejor día de mi vida. Tenemos que revisar el inodoro. ¡Oh, apesta! ¡Oh! ¿Qué has estado comiendo? ¡Oh! Estoy muy cansada. Solo descansaré un poco los ojos. Es hora de un cambio de imagen. Mamá se va a sorprender mucho. Debo haberme quedado dormida. Echa un vistazo a tu nuevo look, mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame eso! No. Ahora es mío. Quizá esto te haga cambiar de opinión. No hay trato. Ok. ¿Qué tal un coche? Eh, no. Soy una niña. Ah, ya sé. ¡Wow! Es glorioso. Dame eso. ¿Qué hace? Necesitarás esto. De eso estaba hablando. Déjame ayudarte. ¡Wow! Esto es genial. Espera. ¿Va en el juguete? Ok. Puedo hacer eso. Ahora puedo tirar de la palanca. Mamá. Le está creciendo el pelo. ¿Estás viendo esto? Podría hacer esto todo el día. Creo que necesito un corte de cabello. Esta es mi oportunidad de brillar. Ven aquí. Te voy a dar un look nuevo y genial. Snip, snip. Esto es muy divertido. Al menos mi cabello está a salvo. ¡Wow! Esto me encantó. He encontrado mi nueva pasión. Ni siquiera lo pienses. Mi pelo. ¿Por qué hiciste eso? Yo creo que te ves bien. Te has metido en un buen lío. Genial. Ahora mi suéter se está cayendo a pedazos. ¿Podría empeorar este día? Me encantaba este jersey. ¿Oh, mamá? Espera. ¿Dónde fue? ¡Uh! Esto podría ser divertido. ¡Uh! ¿Qué voy a hacer ahora? Espera un segundo. Creo que tengo una idea. Cortaré el cartón en forma de una silueta. Ahora tengo que decorarla. Usaré pintura para esto. Este rostro es perfecto. Es hora de dar rienda suelta al artista que llevo dentro. Estoy disfrutando esto. Es relajante. Quiero hacer un lindo atuendo. Pero le falta algo. Necesito un poco de cabello. Puedo usar la lana de mi jersey. La tarea a la cabeza. ¡Tadá! ¡Guau! Mira todo este pelo. ¡Guau! Es tan largo y bonito. Tengo que cortarlo. ¡Qué bien se siente! Quédate quieta, mamá. ¡Ah! ¡Achú! Estás haciendo un gran trabajo. Listo. Ya terminé. ¡Guau! Eso se ve muy bien. Sabía que te gustaría. ¿Qué tal me veo? ¡Guau! ¿Es lo que creo que es? Es... Es... Es oro. Es mío. Yo lo vi primero. ¡Mira lo que has hecho! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Mira eso! ¡Ni se te ocurra! ¡Intenta detenerme! ¡Nos vemos! ¡La tengo! ¡No tan rápido! ¡Guau! ¡Eso fue un aterrizaje duro! ¡Espera! ¿Qué llevas puesto? ¡Oh! ¿Esta cosa vieja? Es mi ropa de diario. Sabía que eso iba a pasar. ¡Vas a caer! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Es rico! ¡Espera! ¡Ya sé! Tengo una gran idea. Haré mi piruleta aún más sabrosa. Hay que conseguir ese sabor a hierba. ¡Uh! ¡No puedo olvidarme de la suciedad! La basura le da un toque crujiente. Será la piruleta más sabrosa. Yo usaré mi receta secreta. Necesitaré muchos mocos. Pondré la piruleta en el cubo. Tengo que juntar todos esos mocos jugosos. ¡Wow! ¡Míralas! ¡Se me hace agua la boca! ¡Vamos a probarla! ¿Qué haces? ¡No puedes comerte esto! Así está mejor. Ya sé qué hacer. Puedo usar a este pequeñín. Evitará que tu piruleta se ensucie. ¿Qué te parece? Es divertido, ¿verdad? ¡Wow! Déjame ver eso. ¡Es maravilloso! Esto es lo mejor que viste en mi vida. Ok. Es la hora de la piruleta. ¡Mmm! Es delicioso. ¡Gracias, mamá! Ni lo menciones. Eso podría haber sido malo. ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Aquí viene! ¡Ni se te ocurra! ¡Voy a vomitar! ¡Do! ¿Do? ¡Es broma! Esto es justo lo que necesito. Le daré una limpieza rápida. Así podré decorarlo. ¡Oh! Se ve divertido. Es lindo, ¿no? Le he hecho un agujero en el fondo. La piruleta puede ir dentro. Esto es para ti. Oh, ¿qué es esto? Oh, es un soporte para piruletas. ¡Ups! Se me cayó. ¡Qué mal! Oye, mira eso. Sigue estando limpia. Mmm, delicioso. Gracias, mamá. Solo hice mi trabajo. Eres la mejor. Y esta piruleta es increíble. Realmente necesito una manicura. Debería pedir cita en la peluquería. Le pediré al mayordomo que lo haga. Mmm, mmm, chicle. Mamá, necesito que soples una burbuja enorme. Oh, esto nunca pasa en el salón. Acabemos con esto de una vez. Ok, aquí va. Esto es más difícil de lo que pensaba. Estoy esperando. ¡Wow, lo hiciste! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡No pares! No, ya terminé. ¡Ay, mamá! ¡Aléjate de la luz! Mamá, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Nunca volveré a soplar una burbuja. Tengo una idea mejor. Dejaré que esto haga todo el trabajo duro. Oh, lo siento, mamá. Tranquila, no te preocupes. Te va a encantar. Mira esto. Necesitaré mezcla para burbujas. Entonces puede empezar la diversión. Aquí vienen las burbujas. ¡Wow! Son muchas. Quiero reventarlas. Ay, ¿viste eso? Es genial. Hay muchas más. ¿Por qué no lo pruebas? Esperaba que dijeras eso. ¡Wow! Me siento tan viva. Soy la maestra de las burbujas. No quiero que esto acabe nunca. Oh, está tan feliz. Será mejor que me termine las uñas. Estoy tan confundida. ¿Cómo es posible? No lo sé. Hay burbujas saliendo de tu boca. Lo único que hice fue comerme el jabón. Espera, ¿hiciste qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué harías eso? Oh, qué lindo. Soy una máquina de hacer burbujas. Ah, claro. Si tú lo dices. Tengo que empezar a esconder el jabón. Oh, eso es todo lo que necesito. Un momento. Creo que puedo usar esto. Cortaré la parte superior de la botella. ¡Wow! Entonces necesitaré un montón de popotes. Cortaré pequeños trozos de ellos. Pondré los popotes en la tapa de la botella. Sí, eso servirá. Perfecto. Ahora necesito una goma elástica. Envolveré esto alrededor del cuello de la botella. Entonces lo sostendré así. Deslizaré la goma sobre un ventilador. Ahora mojaré la botella en detergente. ¿Estás viendo esto? Mira las burbujas. ¡Wow! Es asombroso. Eres una genia, mamá. ¡Pop! ¡Ja! La atrapé. Más. ¡Quiero más! Estoy disfrutando esto. Ok, es mi turno. Diviértete, hija. Y no comas más jabón. Me pregunto si... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya llegué. Debo conseguir una bici. ¡Vaya! ¡Vean este lugar! Creo que es aquí. ¡Mi primera entrega! Hola, soy la nueva repartidora. ¿Ah? ¿Y ese ruido? Hay algo en el armario. Espero que no sea monstruo. ¡Qué raro! Adoro contar dinero. Ahm... Hola. Traje el periódico. Ven aquí. ¿Yo? ¿En serio? Ok. Hola. Toma una bebida. Gracias. Me hacía falta. ¡Lluvia de dinero! ¡A toro ser rica! Despeja la mente. No elijas una carta. Deja que la carta te elija a ti. ¡Uuuh! Esa es buena. Dice que serás muy popular. ¡Uuuh! Tomaré otra. ¿Qué significa? ¿Es bueno? ¿Qué? Es la carta de la fortuna. Debería ser mía. No es mía. Tal vez mi suerte cambie. ¡Ay! Tengo sueño. Yo también. Vamos a dormir. Buena idea. ¡Hola, chicos! ¡Ay, cielos! ¡Qué vergüenza! ¡Miren eso! ¡Es trágico! ¿De qué se ríen? ¡Ay, no! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Ah! ¡Oh! Papel higiénico. ¡Debí revisar! Se ven increíbles. Te quedan muy bien. Todo me queda muy bien. ¿Cuánto te bebo? ¿Sabes algo? Te lo ganaste. Gracias. ¡Qué dulce! No es la gran cosa. ¿Ah? ¡Mi uña! ¿Qué ocurre? Oh, fue tu culpa. ¿Es broma? ¡Arréglala! Ah, toma esto. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Regresa! ¡Ah! Fue una pesadilla. ¡Oh! ¡Fue horrible! ¡Mi pobre uña! Dime que están bien. Lamento haber sido mala antes. Era tu carta. No, era tu turno. Mientras seamos amigas, podremos con todo. Ven aquí. ¡Qué linda! Pero tenemos que abrazarnos. ¡Por supuesto! ¡Oye, mi cabello! Ok, suficiente. ¡Me siento mucho mejor! Me voy a dormir. ¿Pero qué? Ah, ¿Mindy? ¡Oh, vamos! ¡Ups! ¡Au! ¡Me rompí la uña! ¿Puedes creerlo? Es un poco gracioso. ¡Ay! ¿Qué debería usar? Estas manualidades van bien. Da un ambiente romántico. ¿Todo está bien? No. Mi ropa es vieja y aburrida. ¡Oye, cuidado! ¡Oh! Esto se ve bien. Es cierto. Me veo preciosa. Mi ropa sí es aburrida. ¡Oh! ¡Ya sé! Tal vez tenga algo en mi mochila. No hay mucho aquí. Esto no sirve. ¡Un momento! Podría usar mis corazones. Doblo mi camisa y la pongo en la mesa. Doblo el corazón a la mitad y lo pongo sobre la camisa. Ahora dibujo el contorno con esta tiza. Voy a doblarla. Debe quedar prolijo. Esta banda elástica mantendrá todo en su lugar. Luego enrollo la camiseta y agrego más banditas. Pondré blanqueador por el corazón. Eso quitará el color de la camisa. Hago lo mismo con más secciones. Dejaré que la camisa absorba todo. Después a lavarla. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Se ve genial! ¡Esperen! ¡Vaya, Mindy! ¡Me encanta! ¡Qué elegante! ¡Hora de maquillarte! ¡No te muevas! ¡Me hace cosquillas! ¡Achú! ¿Qué sigue? ¿Dónde está mi kit de maquillaje? Déjame pensar. ¡Un labial! ¡Tu tono ideal! ¿Segura? ¿Qué tal me veo? ¡Hermosa! ¡Sigue la sombra! ¡Oh, qué lindo! ¡Yo también quiero jugar! Jennifer tiene las mejores cosas. ¡Oh, qué es esto! ¡Unicornios! ¡Nos falta una cosa! ¿Qué haces? ¡Dame eso! ¡No es mío! ¡Oh, oh! ¡Debo irme! ¡Ya verás! ¡Mira lo que hizo! ¡Tranquila! ¡Yo lo arreglo! Tomaré este palito. Tengo más palitos y brillantina. Pongo la brillantina en un plato. Usaré diferentes colores. Ahora pegamento. Lo paso por los palitos de madera. Luego los pondré en la brillantina. Debo cubrirlo todo. Y ahora los demás. Con eso basta. Luego los pegaré en esta lámina. Tengo un poco más. Corto dos círculos de foamy brillante. Los dos tienen una línea recta. Pongo pegamento en la lámina. Muy bien. Ahora pego el círculo. Para eso la línea recta. Paso el foamy por el círculo. Ahora pego la lámina con las paletas. ¡Se ve bien! Agrego este pompón peludo. Y otro más para que pueda cerrarse. ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Es genial! Pon tu maquillaje aquí. Eres la mejor. Probémoslo. No puedo creer que tú lo hicieras. Todo entra a la perfección. Me alegra que te guste. ¡Ay, Jan! ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¡Aléjate! ¡Mamá! ¡Jennifer es mala! Ya sé. Tengo más palitos de helado. ¡Oh, qué linda! ¿Segura que no quieres pepino? Toma la selfie perfecta. ¡Ay, no hay caso! ¡Mindy! ¡Tómala tú! ¡Claro! ¡Aguarda! Comer pepino me da sed. Muy bien. Pasa para mí. ¿Qué tal esto? ¿Qué te parecen? Te aseguro me veo bien. ¿Pero qué? ¡Mi cabello se ve horrible! ¡Ay! ¿Y por qué no usas el rizador de allá? ¡Buena idea! ¡Me veré glamorosa! ¡Ajá! ¡Como digas! ¡Tendré rizos pronto! ¡Oh! ¡Siempre hay un problema! ¿Qué le sucede? ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien! ¡Debo irme! ¿Qué esperaba? En fin, mi cabello es más importante. ¡Uf! ¡Mucho mejor! ¡Pero el olor! ¡Uf! ¡Será mejor que me vaya rápido! ¡Oigan, qué divertido! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Esto es tan molesto! ¡Yo también tendré rizos! ¡Adiós a mi selfie perfecta! ¡No te rindas! ¡Usa esto! ¿Papel higiénico? ¡Guácala! Tal vez podría usar dinero. Enrollo estos billetes. De esta forma. Y paso mi cabello por ellos. Como si fuera a usar papel higiénico. ¡Oye, no seas cruel! Ese es el último. Y ahora a esperar. ¿Qué te parece, Mindy? ¡Nos veremos fantásticas! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Vaya, funcionó! ¡Oh, la selfie! ¡Gran idea! ¡Oh, qué bonitas! ¡Guau, mira cuántos likes! ¡Somos tan populares! ¡Cielos, déjame ver! ¡Mira eso! ¡Acostúmbrate! Voy a poner mi casa aquí. Necesito mis autos. ¡Hola, Noah! ¡Eso se ve divertido! ¡Hola, mami! ¿Quieres jugar? ¡Por supuesto! ¡Me sentaré aquí! ¡No, mami! ¡Mi casa! ¡Oh! ¡Eso no sonó bien! ¡No! ¡Fue un accidente! ¡Pero puedo arreglarla! ¡Espero! ¡Oh! ¡Este bolígrafo 3D podría ser útil! ¿Necesitas reparaciones urgentes en el hogar? ¡Lo tenemos cubierto! ¡Comienza con un dibujo de una casa! ¡Luego usa el bolígrafo 3D para rellenarlo! ¡El dibujo será como una plantilla! ¡Haz trazos largos con el bolígrafo cubriendo todo el techo! ¡Mantén las líneas juntas, evitando espacios! Una vez hayas hecho eso, muévete hacia la puerta. Y toda casa necesita ventanas. Solo recuerda permanecer en las líneas. Ahora es momento de las paredes. Usa un color diferente para estas. Dibuja alrededor de las ventanas y la puerta. Quita la casa del papel. Es hora de construir la casa, pero no hay necesidad de cemento. Simplemente usa el bolígrafo 3D para pegarla. Asegúrate de tener cuatro paredes. No queremos que esto se desmorone. Una vez que se hayan pegado las paredes, pon la casa en posición vertical. Pega el techo y luego colócalo en la casa. Un nuevo hogar. Mira, Noah, tengo algo para ti. ¿Una casa nueva? Incluso tienes un jardín. ¡Wow! Espera, necesito encontrar a Donnie. Se ve tan feliz. Creo que le gusta. La feria estuvo muy divertida. Aunque creo que vomité en el carrusel. ¡Oh, mira! Una abeja. ¡Vete! Odio las abejas. ¿Qué? ¿Qué te he hecho? ¡Mmm! Esa paleta se ve bien. Guarda algo para mí. Amo los dulces. ¡Oh, no! Ha vuelto. ¡Oye! ¡Mira! Eso es todo. Ahora es personal. Tú lo pediste. Objetivo localizado. En el blanco. Todo ese entrenamiento realmente valió la pena. ¡Aush! ¡Papá! ¿Estás bien? Me duele mucho. ¡Oh, no, cariño! Espera, necesito hacer algo. No te preocupes. Papá te ayudará. Yo solo... ¿Qué debo hacer? ¿Necesitas ayuda, amigo? ¡Wow! ¡Es un milagro! ¿Ves algo que te guste? ¡Mmm! Hay tantas opciones. Vamos a ver. Esto servirá. ¡Gracias! No te preocupes. Papá salvará el día. Esto sacará el aguijón. Lo pondré sobre la picadura. Luego tiro del mango. Y succionará el aguijón de inmediato. ¡Lo hiciste, papi! ¡Mi héroe! ¡Oh, oh! Creo que deberíamos salir de aquí. ¡Corre! Sí, será mejor que corran. Ahora la paleta es solo para mí. ¡Oh, no! ¡Dinosaurio roa! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Ya voy, hijo! ¡Achú! ¡Mi pobre bebé! ¿Estás bien, cariño? ¿Cuál es el problema, campeón? Me siento mal, mami. Vamos a ponerte cómodo y cálido. ¡Listo! Eso debería ayudar. Tendrás que tomar medicina. Eso te hará sentir mejor. ¡Abre! No, no quiero. Tienes que tomarlo. Cariño, haz algo. Lo tengo. ¿Qué tal esta paleta? Ah, te engañé. Puedes comerlo una vez que tomes tu medicina. ¡Vamos! No está funcionando. No quiero tomar medicina. Esto está difícil. Oh, espera. Tengo una idea. Mi refresco. No podemos darle refresco. Mira. Corta una solapa en una lata de refresco vacía. Ten cuidado con los dedos. Eso debería ser lo suficiente. Dobla hacia atrás. Luego coloca el frasco de medicina dentro de la lata. Luego pon un popote. Luego cierra la solapa. Bastante inteligente, ¿ah? No es realmente un refresco. Ingenioso. Oye, Noah. ¿Quieres un refresco? Sí, por favor. Es sabroso. Sentirás mejor pronto. ¿Escuchaste eso? Wow. Este refresco es muy rico. Ya no me siento enfermo. ¡Qué día tan relajante! ¡Guau, cariño! Eres talentoso. Gracias, mami. Vaya, me faltó un lugar. Me pregunta qué sabe el amarillo. Solo una lamida rápida. ¡No! ¡Dame eso! Eres mala. Eso estuvo cerca. No puedo creer que casi come pintura. Creo que tengo una idea. Primero necesito una bandeja para muffins. Voy a rostear crema en cada molde. Debería haber pensado esto antes. ¡Casi termino! Ahora necesito agregar colorante para alimentos. Voy a exprimir un poco sobre la crema. Usaré diferentes colores. Ese es el último. Usaré este palito para mezclarlos. Necesito asegurarme de que el colorante esté completamente mezclado. Estos colores se ven muy bien. ¡Es tan brillante! Parece pintura. A Noah le va a encantar. Creo que está listo. Noah, mira esto. Aquí está tu pincel. Gracias, mami. El azul se ve bien. Y lo mejor es que puedes comerlo. ¿En serio? Pruébalo. Está delicioso. Me pregunta qué sabe el naranja. Dale una oportunidad. Creo que te gustará. Tienes razón. Me gusta. Lo sabía. Ese es mi pequeño artista. ¿Qué? ¡No puede ser! Parece un parque acuático. ¿Por qué no entras? Claro, mamá. Cuidado con mojarse. Oye, puedo controlar el agua. Y mira todas esas burbujas. Es tu propio parque acuático personal, Olivia. Y en hora de conectarme. Hola. Sí, los tengo listos para ti. Sí, por supuesto. Sí, ajá. ¿Qué haces, mamá? Vete. ¿Dónde estaba? No quiere jugar conmigo. Hola, te quiero, mamá. Oye, espera. No es justo. Claro, sí, tienes razón. Bueno, en realidad, lo siento mucho. Oye, mamá. Miren eso. Es tan suave. Hace cosquillas. ¿No, mamá? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Basta ya. Mira. Toma. Oh, el teléfono de mamá. ¿Cómo les decía? Este teléfono es impresionante. Oh, rayos. Vamos, juguemos. Oh, sí. Estoy escuchando. Un segundo. Por favor, que haya algo aquí. Sí. Oh, mis disculpas. Oh, miren esa cosa. Sí, abren ese documento. Oh, sí. Sigue así. Sí, lo siento. Un segundo. Sí, por fin. Lo siento, equipo. Oh, cielos. Qué vergüenza. Me sorprende que todo esto entre en una bolsa. Huele muy bien. Pero gotea por todas partes. Bueno, cosas que pasan. Más cosas para limpiar. Oh, vamos. Hola, Cheryl. Sí, dales donde les duele. Piu. Oye, ¿cómo haces todo eso a la vez? Si tan solo pudiera aprovechar esa habilidad multitarea. O mejor no. Oh, déjame pensarlo bien. Sí, así es. Creo que tengo la idea perfecta. Mientras ella juega, yo me pongo a trabajar. Todo lo que necesito es una calcomanía. Perfecto. Ahora quédate ahí abajo, ¿sí? ¿Sigues jugando a Cheryl? Ajá. Oh. Oye, yo. Gracias. Buscaré otro vaso. Eso sí que fue grosero. Oh. ¿Qué es eso de ahí abajo? ¿Podré servir agua de todas maneras? Solo hay una forma de averiguarlo. Oigan, está cambiando. Oh, un lindo gatito. Impresionante. Tengo que enseñarle esto a papá. Papi, papi. Mira quién está en mi vaso de agua. Mmm. Wow, es tan hermoso. Bueno, no lo pensé bien. Ah. Hora de mi comida favorita del día. Necesito un tazón bien lleno. Y algunos de estos. Y algo salado. Y algo salado. Vamos. Si tan solo tuviera otro brazo. Vamos. Oh, no. Mis cereales. Fantástico. De vuelta al principio. Intentémoslo de nuevo, ¿sí? Oh. Listo. Tal vez lo llevo así. Fiu. Vamos. Primer paso. Listo. Te dije que regresaría por ti. ¿Ya puedo comer? Oh. ¿Qué? Uh. Ábrete. Vamos. Uh. Necesito un mejor agarre. Nada sale bien hoy. Esperen. ¿Esas son flechas? ¿Es una tapa giratoria? Eso significa... Sí. Era muy fácil. Me alegra que nadie estuviera aquí para verme. En fin. Ah. Ah. ¡Chu! Oh. Tiene que ser una broma. Respira. Solo necesito un poco de ayuda. ¿Dónde está? Oh. Hola. ¿Tienes el dinero? Necesito tus servicios. Muy bien. ¿Cómo digas? ¿Una paleta? De acuerdo. Elige algo. ¡Guau! Hay tantas cosas. Pero necesito algo específico. Mmm. Esto. Muy bien. Gracias. ¿Ahora dónde me quedé? Nadie volverá a derramar por aquí. Solo miren esta tapa. Que se haga el jugo. Justo lo que quería. Por fin el primer bocado. Pensé que nunca llegaría. Mmm. Espera. Valió la pena. Dame más. No podría ser más fácil. Mmm. Nunca me viste, ¿de acuerdo? Shh. Como sea. Qué noche tan agradable. Casi llego. Hola, pequeñín. ¿Ahora qué hago? Wow. Mira esa joya de pulsera. Wow. No hay mejor momento que ahora mismo. Oye. ¡Basta! Dame ese reloj. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Lo tengo. ¡Oh, no! Nos vemos después. Solo actúa natural, niña. ¿Ok? Vamos. Todo estará bien. Caray. La perdimos de nuevo. ¿En serio? Está justo aquí. ¡Ah! Adiós. Bueno, eso salió bien. Especialmente para mí. Bonito atuendo. Pero podríamos hacer algunas mejoras. Comenzando con unas cejas enojadas. Pero eso no es todo. Necesito espacio, gente. Fuera del camino. Cabeza sumergida. Genial. Exceso de suciedad. Wow. Mira qué bonita. Es como un dulce ángel. Es hora de limpiar. No te preocupes. Yo arreglaré todo esto. Listo. Podrían ser más... diferentes. ¡Oh, hola! Este lugar apesta. ¿Y qué estoy usando? ¡Sácanos de aquí! ¡Ya basta! ¡Todo estará bien, cariño! ¡Oh, ¿sí? ¡Oh! Estoy tan aburrida. Estos juguetes son tan viejos. ¿Qué hay para hacer en este lugar? Parece que estamos atrapadas aquí. Supongo. Mira. Oye. Allá vamos. ¿Feliz? ¿Ah? No importa. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Hay algo interesante aquí? ¿Un globo? Aquí tienes. De hecho, ya sé. Oye, Megan. Mira lo que hice para ti. ¿Ah? No puede ser. Ok. Levántate. ¡Perfecto! Ahora quédate quieta. Ok. Aquí tienes. Te queda perfecto. ¡Guau! Esto es genial. Yo también tengo uno. Que comiencen los choques. ¡Oye! ¡Bú! Lo siento. Eso fue realmente fuerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! En fin, nos vemos. ¡Oh! Estúpido. Tan aburrido. ¡Adiós! No hay nada que hacer. ¿Annie? ¿Buscas algo con que jugar? No. Gracias. ¡Oh! Ya sé. Mira esto. Pon algunos globos en una bolsa. Luego ciérrala bien apretada. Este aire tiene que irse. Mira. Se está volviendo más apretado. Es como si los globos estuvieran fusionando. ¡Uf! ¡Guau! ¿Puedo? Ajá. ¡Uh! ¡Mírame! ¡Puedo volar! Estoy tan feliz de que eso haya funcionado. Este canal me hace reír mucho. ¡Ja, ja, ja! Si no lo hago yo, nadie lo hará. ¿Annie? Ya es suficiente tiempo de pantalla. Oye, tienes otras cosas que hacer. ¿Pero por qué? Está bien. Después de todo, es tu desorden. Bueno, empezaré aquí. ¡Oh! No puedo levantar nada. No, no, no. Espera, no se hace así. Te lo mostraré. Trabajan juntos, ¿ves? Es fácil. ¿Por qué no le das una oportunidad? Así. Y por aquí. Adentro van. Genial. Te atrapé. Son muchas cosas. Casi termino. Desorden desaparece. Lo hice. Muy bien. Aquí tienes. Caramba, soy buena. ¡Wow! ¿Qué tipo de refresco es ese? Oye, ¿es una Barbie? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Me encanta este episodio. ¡Oh! ¡Estúpidos! ¡Legos por todas partes! ¿Tú hiciste esto? Oye. ¿Qué pasa? Todo esto es lo que pasa. Oh. Lo limpiaré más tarde. ¿Más tarde? ¿Qué tal la hora? ¡Ah! ¡Levántate! Oh. Ok, ok. Oh. Ahora. ¡Wow! Eso fue increíble. ¿Qué piensas tú? ¡Wow! ¿Quieres jugar? ¡No! ¡No! Como sea. Ahora, ¿dónde estaba? ¡Ja, ja! ¡Genial! Ok. Se acabó la diversión, Meg. Estos juguetes tienen que irse. Todos y cada uno de ellos fuera. caray, eres bastante fuerte. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. ¿Eh? Espera. No mi conejito bebé. ¿Tu conejito bebé? ¡Oh, no! Por favor, no lo hagas. Mírame. ¡Annie, no! ¡No lo hagas! Ven aquí, conejito bebé. Esas orejas son mías. ¡Ja! Te atrapé. Despídete de esto. ¡Lo hice! Bienvenido al club de la basura, conejito bebé. ¿Cómo pudiste hacer eso? Fácilmente. De nada, por cierto. Adiós. Mis juguetes han desaparecido. ¡Ah! Me pregunto si debería prepararle un refrigerio. Tengo tanta hambre. ¿O es para mí? Sí. Gracias. Tal vez. ¡Ya sé! Sí, eso es. Le haré un bocadillo tan dulce como ella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un bocadillo? ¿Un bocadillo? ¡Oh! ¡Genial! Por supuesto. Sin abrazos. ¡Arriba! Supongo que puedo improvisar algo. Y el chocolate va a ser la estrella del espectáculo. ¿Qué es eso? Simplemente el mejor snack de todos los tiempos. ¿A quién no le gusta un malvavisco? Y ese es solo el comienzo. Es hora de un chapuzón. ¡Mmm! Se ve bastante bien. Supongo. Déjame pensar. Debe haber algo. ¿Una vieja coles de Bruselas? ¡Oh! Oye, funciona para mí. Tus días se cavaron verdura. ¡Como sea! De todas formas, se bañará en chocolate. Se ve bien, supongo. ¡Oh, caray! Eso no se compara con mi snack. Y ahora es el momento de las chispitas. Hagámoslas yo ver, bebé. ¡Qué hermoso! Supongo. Con chispitas, ¿ah? Hola. Es hora de espolvorear. ¡Perfecto! Y para atrapar las migajas. ¡Tadá! Está listo. Sí, el mío también, ¿ves? Que gana el mejor snack. Está bien. Ah, estoy aburrida. Yo también. ¿Y bien? ¿Alguien tiene hambre? Sí. ¿Ah? Tenemos una sorpresa para ustedes. ¡Oh! ¿En serio? Huele raro. El mío huele genial. Y también sabe bien. ¡Wow! Este es bueno. Muchas gracias. Ah, ¿te gusta? ¿Y tú? Aún no lo sé. ¡Oh! ¿Pero qué demonios es esto? ¡Asqueroso! ¡Una verdura! Eso fue inolvidable. ¿Viste su cara? Muy bien. La cena casi está lista. Oh, sí. Huele bastante bien. Será mejor que sirva a estos chicos malos. Van a estar tan ricos. Mmm. Mmm. Huele a perfección y ha sido simple. Está listo para llevar. El snack perfecto para llevar. Me encanta cuando pienso en el futuro. Oh, espera. Empaque esto demasiado temprano. Debería mantenerlo caliente. Ahí es donde entra en juego el agua caliente. Vapor bonito y caliente. Este truco funciona de maravilla. ¡Ups! ¡No hay reloj! No hay reloj. Y ahora esperamos. Bueno. ¿Ya? ¡Es hora! Ya no necesito el agua. Gracias por tu super caliente ayuda. Ahora es perfecto. Esta toalla puede atrapar cualquier agua extra. No queremos nugget mojados. Adelante, chicos. Aquí está agradable y calentito. Y ahora se mantendrá caliente. ¡El mejor truco de todos! ¿Qué es eso? Mi almuerzo, por supuesto. Mi almuerzo caliente. ¡Lo olvidé! Será mejor que empaque algo rápido. Supongo que esto servirá. No puedes equivocarte con un sándwich, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene esto? No se ve muy bien. Pero servirá. No, no hay. Está bien. Espera un momento. Tengo esta vieja bolsa de basura. Muy bien. No, no lo hagas. ¿Qué? Esto es asqueroso. No uses eso. ¡Annie, no! Dios. ¿Qué? ¿Qué hay de esto? Es el ajuste perfecto. Es como si estuviera destinado a hacerlo. ¿Está bien? Me rindo. Lo que sea que funcione. ¿Este video fue útil? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. ¿Y en este armario? ¡Alto! ¡No huyas! Te tengo al fin. Abraza a mami. Debo evitar que te escapes. Y este corralito servirá. Veamos cómo huyes. Debí pensarlo antes. De vuelta a mi libro. Funciona bien. Ok, cariño. Abre grande. ¡No! ¡Asco! Tienes que limpiar tus dientes, cariño. Ok, mira al unicornio. ¡Vaya, mami! ¡A ver! ¡Oh, yo un cepillo de dientes! ¡Mentiste! No seguiré con esto. ¡Eso es! Esas piedritas se olvidan. Para esto, toma piedras decorativas y un dibujo así. Pon pegamento a las piedras. Y pégalas al dibujo. Repite hasta que tengas una sonrisa con dientes. Pinta las piedras. No aplicar un hilo. Cariño, ¿quieres jugar? Limpiemos las manchas de los dientes. ¡Guau, mamá! ¡Son dientes sucios! ¡Mira, mami! ¡Lo hice! Todos están limpios. Debería lavar los míos, mami. Buena idea. Tu cepillo. ¡Casi termino! ¡Mi marcador se rompió! ¿Y si la amo? ¡No sirve! ¡Es tan molesto! ¡Tonto marcador! ¡Quiero terminar! ¡Cuidado, querida! ¿Qué tal el rosa? Tampoco funciona. Estuvo cerca. ¡Basta! ¿Qué ocurre? No puedo terminar mi dibujo. Mis marcadores no sirven. ¿Qué problema? ¿Podré ayudar? ¡Lo tengo! ¡Mami al rescate! ¡Apúrate! Toma una toallita y dóblala. Pon la toalla en cinta adhesiva. Pon algodón en la toallita. Y enróllalo. Deja libres los pastones de algodón. Enrolla en la cinta y corta. Pon gotas de tinta al hisopo. La toallita absorberá la tinta. ¡Un bolígrafo rápido! ¡Toma, cariño! ¡Guau! ¡A dibujar de nuevo! ¡Gracias, mami! ¡Es genial! ¡Dibujaré el sol! ¡Increíble, querida! ¡Es divertido! ¡Vamos, cariño! ¡Mami vencerá a los malos! ¡Deja eso y ponte la chaqueta! ¡Gracias, mami! ¡Eres una niña grande! ¡Y pesada! ¡Alguien ama comer! ¡Qué divertido, mami! ¡Creo que tengo una hernia! ¡Bien tus botas! ¡Cherryl, vuelve aquí! ¡Mírala! ¡Es tan linda! ¡Mmm, podría esposarla! ¡No, sería una mala madre! ¡Aunque! ¡Manos a la pared! ¡Soy inocente! ¡No hice nada! ¡Sí, claro! ¡Hoy eso antes! ¡Ven conmigo! ¡Tengo una idea! Tomaré estas huellas. Las cortaré en círculos. ¡Y luego a la pared! ¡Hola, mami! ¡Vamos a jugar! ¿Pondrías tus manos en la pared? ¡Ah, ok! ¡Eso es fácil, mami! ¡Mira, lo hice! ¿Y ahora? ¡Genial! ¡Lo haces muy bien, querida! ¡Sí, lo hiciste! ¡Ganaste! ¿En serio? ¡Sí! ¡Bien, vamos! ¡La, la, la! ¡Disfruto limpiando! ¡Oh, una llamada! ¡Guau, qué amable es! ¡La abuela vendrá! ¡Y tiene un regalo para ti! ¿No es genial? ¡Yujú! ¡Estoy aquí! ¿Y esa abuela glamurosa? ¡Hola! ¡Ven! ¡Ahí está mi niño! ¡Mira qué trajo la abuela! ¡Eres un niño tan grande! ¡Qué bueno verte! ¿Ahora vemos tu regalo? ¿Qué piensas? ¡Oh! ¡Ay no! ¡Esto no está bien! ¡Lo siento! ¡Es la talla incorrecta! ¡Ok, mamá! ¡Crecerá! ¡Mira! ¡Casi perfecto! ¡Funcionan! ¡Mira! ¿Por qué no caminas? Ok, tal vez si son muy grandes Pero me gustan Un minuto Sé qué hacer Pisa el papel, cariño Dibujaré tu pie ¡Eso es! ¡Buen chico! Ahora corto la huella ¡Mamá! ¡Toma esto! ¿Qué hago con esto? ¡Oh! ¡Ya veo! Zapatos de este tamaño Para mi nieto Un momento Estos podrían ser Probemos ¡El tamaño ideal! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Bonito día! Ok, querido La abuela tiene los zapatos correctos Probamos Pie izquierdo primero Amarramos ¡Mucho mejor! ¡Estoy tan feliz! ¿Cómo se tienen tantos pop-its? Ahora el resto ¡Son todos! ¡Ups! Casi lo olvido ¡Adentro vas! Voy a cubrir esto ¡Listos! ¡Puedes pasar! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Cuántos pop-its? ¡Ten estas gafas! ¡Gracias! Ok, busca el más simple ¡Vamos! ¡Es genial! ¡El tiempo corre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una carrera! ¡Debe estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡Espera! ¡Lo tengo, mami! ¡Lo hice! ¡Esa es mi chica! ¡Bien hecho! ¡Me enorgulleces! ¡Ahora a divertirnos! ¡Eres la mejor, mami! Esta es mi mamá ¿Por qué soy tan pobre? ¡Y este es mi papá! ¡Suéltala! ¡Jamás! Oye, es mi cumpleaños ¡Wow! ¿Eso es para mí? Nada menos que lo mejor para mi niñita ¡Es suave y tierno! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Gracias, papá! Tengo otra cosa para ti ¡Tráiganlo! ¡Mira! ¡Un delicioso pastel para ti! ¡Oh! ¡Adoro los pasteles! ¿Y quién no? ¡Pero eso no es todo! ¡Regalos! Aún no termino ¿Lista para el regalo principal? ¡No lo creerás! ¡Que entre! ¡Wow! ¡Lo sé! ¡Es enorme! ¿Qué es, papá? ¡Hola! ¡Brum, brum! ¡Es tu propio chofer! ¿Listo para conducir? ¡Fiesta número dos! Me pregunto qué habrá planeado, mamá ¡Hola, mami! ¡Feliz cumpleaños, tesoro! ¡Tengo algo para ti! ¡Lo envolví yo misma! ¿Otro calcetín? ¡Gracias, mamá! ¡Ahora tengo dos! ¡No olvidemos tu pastel! ¡Come un poco, mamá! ¡Gracias, cariño! ¡Eres muy dulce! ¡No! ¡Quiero dos yates y un avión! ¡Adiós! ¡Hola, papá! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Te salvaré! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? ¡Vi mi vida pasar frente a mis ojos! ¿Cómo que está operando? ¡Quiero un médico ahora! ¡Mi pequeña tuvo una experiencia traumática! ¡Necesito asistencia médica! ¡Ahora veo la vida de otra manera! ¿Solicito asistencia? ¡Wow! ¡Qué buen servicio! ¡Ayude a mi pequeña! ¡Yo me encargo! ¿Me sentiré mejor pronto? ¡Vamos a ponerte cómoda! ¡Esto te enfriará! ¡Sólo podemos esperar! ¡Va a estar bien! ¡Tengo mucho miedo! ¡Aléjate de la luz! ¿Sí, cariño? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Tejera es tan relajante! ¡Mamá, me caí! ¡No debe ser nada! ¡Déjame ver! ¡Oh, vaya! ¡Debemos hacer algo al respecto! Estos vegetales congelados lo resolverán. ¡Recuéstate! Está frío, pero te ayudará. Ahora a esperar. Terminaré de tejer. Es más difícil de lo que parece. Muy bien, veamos ese moretón. ¡Desapareció! ¡Perfecto! Y usaremos los vegetales para la cena. Espero que tengas hambre. ¿Ya es hora de dormir? Debes descansar. Ponte cómoda. ¡Perfecto! ¡Dulces sueños! No quiero dormir. Prefiero jugar. ¡Ah! Hora de relajarme. Espero que haya una película. ¡Mamá nunca lo sabrá! El control no funciona. No tiene baterías. ¡Qué raro! Esto es divertido. Es mucho mejor que dormir. ¿Qué sucede aquí? Algo no anda bien. Despacio, despacio. Te dije que fueras a dormir. ¡Aaah! ¿Qué es esto? Se lo creyó. ¿Por qué me haría algo así? Un momento. Fue muy gracioso. Ve a la cama. Dame ese juego. Me llevaré las baterías. Tienes que dormir. No más tonterías. Solo fue una broma. Por fin podré ver televisión. Veamos qué hay. Oh, esto se ve bueno. ¡Cuánta tensión! ¡Oh! No puedo dejar de mirar. ¡Oh, no! Oh, ¿qué fue eso? ¡Ah! Es solo un globo. Esperen. ¿De dónde salió? ¡Qué espeluznante! Es otra tonta broma. ¡Ah! ¡Caíste! Vas a darme pesadillas. Te engañé otra vez. Ven aquí. Busquemos algo para mirar. Algo que no dé miedo. Duerme bien, cielo. Espero que sueñes con dinero y unicornios. Bien, ya estás lista para dormir. Buenas noches. Solo una partida rápida. Ah, ¿qué es ese ruido? ¡Ups! Un minuto. Dame ese celular. Adiós. Y el resto. Está bien. Pensé que te engañaría. Yo también fui joven. Conozco todos los trucos. No es justo. Me pregunto qué hará esto. ¿Llamó usted? Sus deseos son órdenes. Algo por las molestias. Un placer hacer negocios con usted. ¿Todo bien, cielo? No es lo que parece. Puedo explicarlo. Te lo advertí. ¡Ah! Ah, yo me largo. Ah, eso debió doler. Se lo merece. Y el apuesto príncipe salvó a la princesa. Y vivieron felices para siempre. ¿Pueden darme una mano? Hola, mamá. ¿Te divertiste en la escuela? Te extrañé mucho. ¡Uh! Miren todos esos pasteles. ¿Ves algo que te guste? Tengo todo tipo de dulces. ¿Me compras un pastel, mami, por favor? Mmm, se ve muy bien. ¿Te encantarán? Son muy dulces. Vamos, señorita, para su hija. Ah, es todo lo que tengo. ¿Nada más? Lo siento. No es suficiente. Por favor. ¿Cómo puedo decirle no a esa carita? Quédense con el dinero. Aquí tienes. Mira, mamá. ¡Oh! Lo siento, tesoro. ¡Papá! ¡Oh, hola! Tal vez pueda darles una mano. Creo que esto será suficiente. ¿Un maletín? ¿En serio? De acuerdo, veamos. ¡Oh, cielos! ¡Soy rica! ¡Quédenselo! ¡Me voy de vacaciones! ¿Quién quiere helado? Aquí tienen. ¡Wow! ¡Qué bonito vestido! Quisiera tenerlo. ¡Hola, cielo! ¿Qué sucede? Quiero este vestido, papá. ¡Uh, qué bonito! Dame un minuto. Tengo una idea. ¿Hola? Genial. ¿Qué quiere ahora? ¿Hola? Mi pequeña quiere un vestido. Asegúrate de que lo tenga. ¿Entendido? Claro, claro, señor. ¡Wow! ¡Miren todos estos vestidos! ¡Gira para mí! El color no me convence. Creo que no. Tal vez tenga algo que se adapte a tus gustos. ¿Qué tal algo que brille? No, no es para mí. ¿Qué tal esto? No me gusta. Debe haber algo que te atraiga. Este se ve bien. ¡Es perfecto! Me siento como una princesa. ¡Wow! ¡Gran trabajo! Lo hiciste de nuevo. ¡Ah, miren a mi pequeña leyendo! No me gusta esto. ¡Wow! Ese sí es un vestido. Se vería muy bien en mí. Mami, ¿puedes comprarme este vestido? ¿Todo eso por un vestido? Pero es muy bonito. No puedo pagar eso. Debo pensar en algo. Tal vez pueda crear un vestido. Después de todo, tengo un buen gusto. Un corte por aquí. Un poco de cinta. Esto se ve bien. Me veré tan bonita. Ahora los toques finales. ¿Listo? ¿Qué te parece? Me encanta. Es justo lo que quería. Gracias. ¡Oh! ¡Hola, pececito! Vamos a divertirnos. Nos vamos de aventura. Va a ser divertido. ¡Feliz natación! ¡Wow! Mira cómo va. ¡No! ¡El pez! Está bien, te tengo. Me alegra que este zapato esté limpio. ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Oh! ¡Encontraste el pez! No es gracioso, Annie. ¿En qué estabas pensando? Solo hay una cosa que hacer. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Eres mía. Eres mía. Buena suerte. Adiós. Solo somos tú y yo. Estás en problemas. Y yo no juego limpio. ¡Mamá! ¡Ya basta! Relájate. Me estoy divirtiendo. Detente justo ahí. Oh. ¿Qué tienes detrás de ti? Déjame ver. ¡Sorpresa! Son lindas, ¿verdad? ¿Estás bromeando? Son demasiado coloridas. ¿Qué estás haciendo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tienen que irse. ¡No te muevas! ¡Ah! Eso se sintió bien. ¡Mira! No. Eres un monstruo. No puedo creer que hayas hecho eso. Lo disfruté. ¡Uf! Lágrimas. ¿En serio? Eres tan dramática. Vete de aquí. Tengo que ser bien silenciosa. No puedo dejar que nadie me oiga. Eso es lo que estoy buscando. El armario de dulces. Espera. ¿Debería hacer esto? Sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No puedo resistirme a los dulces. Esto es muy emocionante. No puedo esperar. ¡Guau! Es maravilloso. Es mío. Todo mío. Todos mis sueños se están haciendo gritar. Se me hace agua la boca. Oh, sí. Eso es muy rico. No puedo parar. Entra en mi boca. Esto es increíble. Quiero más. Más. Crema de chocolate. Nada puede ser mejor que esto. Realmente pegafoso. Delicioso. No quiero que esto termine. Está riquísimo. Qué mañana tan encantadora. No hay nada como un café recién hecho. Bueno, quizás unos dulces lo mejoraría. Espera. Esto no está bien. ¿Qué ha pasado? Tengo que investigar. No me gusta esto. Justo como pensé. Alguien ha saqueado los dulces. Y sé quién fue. Annie y ella me hacen enfurecer tanto. Oh, no puedo creerlo. Y ahora me desquitaré con la perilla de la puerta. La voy a aplastar. Ah, así está mucho mejor. Espera. Tengo una idea. Esto lo resolverá todo. Mejor me pongo a trabajar. Voy a despegar la parte de atrás. Luego lo pegaré en la puerta. Ahora del otro lado. Lo pondré justo aquí. Vamos a probarlo. Funciona perfectamente. Annie nunca abrirá esto. Ahora puedo relajarme. Y todo es gracias a esto. Me lo he ganado. Puedo oler dulces. ¿Dónde está la perilla? ¿Cómo se supone que lo abra? Oh, esto es tan frustrante. Justo como lo planeé. ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Estoy muy confundida. ¿No se permite mascotas? Eso podría ser un problema. Pero ¿a quién le importa? Eres simplemente adorable. Bienvenido a tu nuevo hogar. Vas a ser muy feliz aquí. Incluso te conseguí un amigo. Di hola, Kitty. ¿No te gustan los gatos, ah? Ah, ya sé. ¿Qué tal un hueso? Wow, qué público difícil. ¿Qué te parece esto? Podríamos ir a pescar. Oh, vamos. Estoy haciendo todo lo posible. Entonces, ¿esto es lo que quieres? ¿Te gusta el fútbol? De acuerdo, jugaré. Hagámoslo. Oh, no. Estoy decepcionada, Annie. Mira las señales. No se permite mascotas. Quiero decir, están por todos lados. Lo hice bastante obvio. Ups, lo siento. Estás en la cárcel de los traviesos. Espera. ¿Qué? Oye, esto no está tan mal. Aún tengo a mi cachorro. Otro criminal tras las rejas. Oh, tras la red. Oh, mira este desastre. Es repugnante. Tengo que lavarme las manos. No puede ser demasiado cuidadosa. Oh, ¿un perro? ¿En serio? Es lindo. Ella acabará por aceptarlo. Dejad de mirarme. Ah, eso sí que es bueno. Ahora puedo enfrentarme a esos niños. Oh, ¿qué acaba de pasar? Ah, cayó en la trampa. ¿Quién hizo esto? Derramaron mi café. Muéstrate. Debía haberlo sabido. Ahora te tengo. Oh, hola. Dejaremos que la rueda decida tu destino. Oh, me estoy mareando. Pues, mira eso. Oh, ja, ja, ja. Esto será genial. Vas a odiarlo. ¡No! Otro día escolar. Me siento genial. Oh, no tan rápido. No lo creo. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Qué es eso? Estás bromeando, ¿verdad? Mira todas esas reglas. Es ridículo. ¿Qué estás haciendo ahora? No se puede ser demasiado cuidadoso. Quédate quieta. Justo como pensé. Es demasiado corta. Pero me gusta esta falda. Vete de aquí. Espera. ¿Y ahora qué? Espera justo ahí. ¿Para qué es esto? Oh, no. No lo harás. No he terminado. ¿Estás loco? ¿Qué está pasando? Lo descubrirás. Esto definitivamente no es mi estilo. No puedo usar esto. Solo míralo. Ya puedes entrar. Esto es tan injusto. No olvidaré esto. Me encanta mi trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Vas a necesitar esto. Tengo que irme. No me esperaba eso. Estoy lista para la clase. Mira. Conoces las reglas. Oh, ok. ¿Ya terminamos? Esto no está bien. ¿Qué hay en la mochila? Ah, ¿en serio? Son mis libros de estudio. No juegues conmigo. ¿Qué más hay ahí? Apúrate. Así que estoy sosteniendo tus libros. Esto podría tomar algo de tiempo. Creo que eso es todo. ¿Feliz ahora? Supongo que sí. ¿Ya puedo entrar? Hacemos esto todos los días. Solo espera. ¿Qué estás haciendo ahora? Espera. ¿Qué es eso? ¿Cabello morado? Eso está prohibido. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Y cabello verde. Azul también se prohibió. Tienes que deshacerte de él. No, mi cabello. Por favor, te lo suplico. Tengo una idea. Puedes ponerte esto. ¿Qué? No. Esto tiene muy mal aspecto. ¿Puedo entrar a la clase? Supongo que sí. La escuela está segura. Odio esto. Parece una broma. No está tan mal. ¿Qué te parece? Oye, ¿eso es un ratón? Oh, qué lindo. Ja, ja. Tal vez esté bien después de todo. Esto es muy divertido. Ah, niños. ¿Qué se le va a hacer? Quizá deberías detenerlo. Nunca. Puedo hacer esto todo el día. Preferiría que no lo hicieras. Necesitamos limpiar esos pies. Ponte estas botas. Ahora necesito estas mentas. Pero no son para mí. ¿Estás loca? Ahora voy a tomar esta botella de refresco. ¿Qué estás haciendo? Lo echaré en las botas. Mira todas esas burbujas. Hacen cosquillas. Podría acostumbrarme a esto. Ok, sal. Tenemos que secarte. Eso podría haber sido desordenado. Todos esos años en la escuela de medicina valieron la pena. ¡Oh, oh! Mírame. Me la estoy pasando en grande. Muy bien. ¿Dónde está mi próxima víctima? ¡Ey! ¡Deja eso! ¡Atrápame! ¡Oh! Así que es así, ¿ah? ¡Ya verás! ¿Qué es eso? Estás a punto de descubrirlo. No tienes buen aspecto. Dime algo que no sepa. Tengo mucho frío. No te preocupes. Tengo justo lo que necesitas. Este medicamento te ayudará a sentirte mejor. ¡Ah! Medicina no. ¡No! ¿Qué tal unos caramelos? Mira, son pequeños ositos de goma. Bonitos y blanditos. ¡Ah! ¿Has dicho caramelos? ¡Dame, dame, dame! Sabía que eso llamaría tu atención. Pero primero juguemos a un juego. Pondré la medicina y los dulces en mi escritorio. Mira por dónde van los caramelos. Se va a acelerar. Sigue vigilando. Empieza a complicarse. Hasta yo le he perdido la pista al caramelo. Con eso debería bastar. Vale, adivina dónde están los caramelos. ¿En serio, Doc? Ambos sabemos que está debajo de esta taza. Bien. Tomaré la medicina. Espera un segundo. Algo no parece ir bien. Si la medicina estaba debajo de esa taza, eso significa que el caramelo debe ser lo que... ¡Me engañaste! ¿Cómo pudiste? ¿Ah? Bueno, no sé de qué estás hablando. Buen intento, Doc. Me debes un caramelo. Ah, mira. ¡Es Spiderman! ¿Qué? ¡Me encanta! Esta es mi oportunidad. Tengo una idea. Pero tengo que ser rápida. Haré un corte en el osito de goma. Con eso debería bastar. Ahora necesitaré la medicina. Es salada en el osito de goma. Soy tan astuta. Nunca lo sabrá. Ey, aquí tienes tu caramelo. Bien. Lo había olvidado. No me estarás engañando otra vez. Te estoy vigilando. Ni se me ocurriría. Ok. Lo intentaré. Está bien. Ha funcionado. Has tenido suerte, Doc. Ey, me siento bien. Oh, me siento fatal. ¿Dónde está el médico? Toc, toc. Aquí estoy. ¡Achú! Estoy muy enferma, doctor. Ey, yo hago el diagnóstico aquí. Dame un momento. Soy nuevo aquí. ¡Uf! Mira toda esta basura. ¡Uf! Así me gusta más. Será mejor que me prepare. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Quiero verlo. Mira esto. Te sentirás mejor en un abrir y cerrar de ojos. Lo hice yo mismo. Aunque no lo he probado. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Supongo que lo averiguaremos. Abre de par en par. No, espera, doctor. Por favor, no. Deja de retorcerte. Ah, eso está mejor. ¿Hola? Doctor, socorro. Mi trabajo aquí ha terminado. ¡Uf! ¡Adelante! Hablando de hacer una entrada. Oye, ¿has visto eso? Fue bastante bueno, ¿ah? Sí, supongo que sí. Sí, estoy pensando en hacerme pro. ¿Quieres ir a la pista de skate? No lo creo. ¿Estás tomando el pelo? Un brazo roto nunca me detuvo. Sube a la tabla. No estoy segura de esto. Me duele mucho. Adelante, hazlo. Será divertido. Adelante, eso es. No tengas miedo. ¡Cuidado! Uf, eso tuvo que doler. ¿Por qué te hice caso? Sabía que era una mala idea. ¿Me ayudas? Estoy algo ocupado. Sé que hay un moco ahí arriba. ¡Ey! Puedes tener esto. Gracias, supongo. Bien, ya puedes irte. Hasta la vista. Espera, tengo el moco. Ay, eso sí que duele. Lo que... Bueno... Hola, te estaba esperando. ¿Qué es eso? Eso no es para mí, ¿verdad? Odio las agujas. Relájate. Todo saldrá bien. Sé lo que hago. No tardará mucho. Manténlo alejado de mí. Detente. Vaya, eso estuvo cerca. ¡Alto! Tiene que haber una forma de hacerlo. ¡Lo sé! Necesitaré este globo. Dejaré salir el aire. A continuación, necesitaré una botella de agua vacía. Le cortaré la parte superior. Manos a la obra. Colocaré el globo sobre el cuello de la botella. ¡Perfecto! Ahora le daré la vuelta. Necesitará un poco de slime blando. Lo empujaré dentro del globo. La botella lo hace más fácil. Me aseguraré de que esté hasta el fondo. Entonces podré quitar la tapa de la botella y haré un nudo en el globo. Ahora lo rodearé con una red. Esto es lo que necesito. Mira esto. Oh, se siente bien. Pruébalo. Oh, esto es para mí. Oh, me gusta esto. Es divertido. Bien, está distraído. Ya está. He terminado. Lo has hecho muy bien. Estoy orgullosa de ti. ¿Qué has dicho? ¿Dijiste algo? ¿De dónde ha salido esta tirita? Eres un genio, Doc. Supongo que sí. Mami, mira mi dibujo. No, mira el mío. Guau, los dos tienen mucho talento. Tengo dos artistas increíbles. Bravo, son obras maestras. Déjenme verlas. Gracias, hijos. Guau, ¿habías visto alguna vez algo así? Merecen ir a la pared. Quiero verlos todos los días. ¿Sorprendamos a mamá? ¡Buena idea! ¡Me va a encantar! Este es mi mejor trabajo hasta ahora. ¡Sigamos! ¿Y ahora qué? ¡La mesa! ¡Sí, es aburrida! Ya volví de la tienda. ¿Qué pasó? ¡Hola, mamá! ¡Mi hermosa casa! ¡Es un desastre! ¿Qué hicieron? ¿Qué está pasando? ¡Esto es un desastre! ¡No puedo creerlo! Yo... Yo... Tengo una idea. Sí, puedo usar el plástico adherente. Esto lo resolverá todo. Será mejor que me ponga a trabajar. Forraré todas las superficies con el plástico adherente. Actuará como una barrera protectora. Incluso lo pondré en las paredes. Ahora pueden dibujar en las paredes y en la mesa. ¿Es una trampa? Voy a ir a por ello. Me siento tan vivo. Ya lo llamo mi periodo azul. ¡Woohoo! ¡No me hagas caso! ¿Oh? ¿Alguien dijo algo? Probablemente no fue nada. ¡Ese es el mejor día de todos! ¡No quiero que termine! ¡Mira esto, mamá! Lo están haciendo muy bien, hijos. ¡Oh! No necesito redecorar. Oye, ¿cambiamos algo aquí? ¡Me gusta! ¡Gracias, mamá! Ni lo mencionen, muchachos. ¡Eres la mejor, mami! ¿Dónde están mis pinturas? ¡Gran tiro, Sunny! Recuerda, despacio y firme. ¡Eso es! ¡Hoyo en uno! ¡Sala, la, 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 la! ¡Guau! ¡Qué público! ¡Es el momento de un solo! ¡A rockear! ¡Aquí, pescadito, pescadito! ¡Espera! ¡Está picando! ¡Enróllalo! ¡Guau! ¡Está dando pelea! ¡Tocago, te toca! ¡No puedes atroparme! ¡Estoy tan fuera de forma! ¡Vuelve aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Oh! ¡Pero me estaba divirtiendo! ¡Pero no pasa nada! ¡Ponte esto, papá! ¡Wish! ¡Wish! ¡Sólo te observaré! ¿Ah? ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Papá, haz algo! ¡Solo, solo dame un momento, Sunny! ¡Pero papá! ¡Espera! ¡Necesito una distracción! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh, se ve interesante! ¡Lo pondré aquí! ¡Lo prepararé todo! ¡Necesitaré todos mis marcadores! ¡Estoy lista para dibujar! ¡Pero necesito un modelo! ¡Oh, esto podría ser bueno! ¡Pondré el disco aquí! ¡Luego lo giraré hasta encontrar la imagen que quiero! ¡No! 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 ¡Esto no servirá! ¡Probaré con otro disco! ¡Me pregunto qué tendrá este! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Estos animales son tan lindos! ¡Ah! ¡Eso es lo que quiero! ¡Mejor apago las luces! ¡Solo tendré que calcar la imagen! ¡Es muy fácil! ¡Esto va a quedar genial! ¡Dejaré espacio para las manchas! ¡Ahora puedo pintarlas! ¡Solo tengo que mantenerme dentro de las líneas! ¡Luego le doy la vuelta al contorno! ¡Es muy lindo! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Es perfecto! ¡Papá, mira esto! ¡Oh, papá! ¡Despierta! ¡Oh, bueno! ¡Necesitas un sueño reparador! ¡Dibujaré otra cosa! ¡Ah, el elefante! ¡Esto puede ser difícil! ¡Mmm! ¡Qué libro tan interesante! ¡Hola, amor! ¡Los chicos están jugando! ¡Oh, míralos! ¿Quieren jugar a un juego divertido? ¡Yo lo llamo limpieza! ¡Creo que lo disfrutarán! ¡Ah! ¡Esto no parece divertido! ¡Ups! ¡Algo se cayó! ¡Ah! ¡Mira este desastre! ¡Te dije que usarás un plato, papá! ¡Mi trabajo nunca termina! ¡Odio esto! ¡Preferiría estar en el dentista! ¿Hemos terminado ya? ¡Es interminable! ¡Dímelo a mí! ¡Menos hablar y más limpiar! ¿Cómo se ve? ¡Espera un segundo! ¡Está igual de desordenado! ¿Qué están haciendo? ¡Esto no salió según lo previsto! ¡Espera! ¡Creo que tengo un plan! ¡Me ayudará esa cinta! ¡Sí! ¡Eso podría funcionar! ¡Muchachos! ¡No se muevan! ¡Lo sentimos, mamá! ¿Ah? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Extiendan los brazos! ¡Confíen en mí! ¡Envolveré la cinta alrededor de tu mano! ¡Así! ¿Qué está pasando? ¡Al final se ha vuelto loca! ¡Será divertido! ¡Lo prometo! ¡Ahora envolveré la cinta alrededor de tu cuerpo! ¡Quédate quieto! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Sólo tengo que asegurarme de que el lado adhesivo está hacia afuera! ¡Creo que estamos listos! ¿Y ahora qué? ¡Presiona la cinta contra tus juguetes! ¡Está bien, mamá! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Los estás recogiendo! ¡Eres una mamá genio! ¡Esto es asombroso! ¡Es como vivir en el futuro! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Uh! ¡Me estoy mareando! ¡Mira! ¡Los tengo todos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Soy rico! ¡Estoy empezando a disfrutar esto! ¡Tengo que atraparlos todos! ¡Mira esto! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Mira esto! ¡Los tengo! ¡Wow! ¡Se ve tan limpio! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos! ¡Trabajaron muy duro! ¡Creo que se merecen un premio! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Dónde está mi bigote? ¿Buscas esto? ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Ja! ¡Tenías que afeitarte de todos modos! ¡Quédate ahí, Teddy! ¡Ahora mismo vuelvo! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Prueba con esto! ¡Au! ¡Wow! ¡Supongo que gané! ¡Fue un golpe de suerte! ¿Qué estás haciendo? ¡No es lo que parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye! ¡Debemos arreglar esto! ¡O si no! ¡Puede que nos hayamos dejado llevar un poco! ¡Ahora me siento mal! ¡Creo que sé lo que hay que hacer! ¡Gran idea! ¡Hagámoslo! ¿Por dónde deberíamos empezar? ¡Oye, Gaby! ¡Mira esto! ¡Hice un borrador de un plano! ¡Me gusta! ¡Es mucho trabajo! ¡Pero podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tengo los materiales! ¡Y yo tengo la cinta métrica! ¡Ve por ello! ¡Debemos ser precisos! ¡No queremos ningún error! ¡Esta se ve bien! ¡Por suerte tengo esta sierra! ¡Por favor! ¡Lo puedo lograr! ¡Ah! ¡Retrocede! ¡Bien! ¿Si estás segura? ¡Pasé años entrenando para este momento! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Fue increíble! ¡Me pasa mucho! Ahora necesitamos este taladro. Pon la madera en el suelo. Alínealas. Pondré este soporte en la unión. Estos tornillos la asegurarán. El bricolaje es muy fácil. Esto va bien. Y luce bien. Necesito más tornillos. Aquí tienes. Estoy empezando a disfrutarlo. Bien. ¿Qué sigue? ¡Oye! ¡Atrapa! ¿Para qué es esto? ¡Venganza! ¡Ah! ¡Venga pues! ¡Serás derrotada! ¡Basta! No hay tiempo que perder. ¡Vamos! Estas son las últimas sesiones del marco. ¡Buen trabajo! Arreglemos el techo. ¿Lista? ¡Levanta! ¡Eso es! ¡Deslízalo! ¡Es perfecto! Esto es para la torreta. Hasta aquí todo bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Falta algo. Sí. ¡Paredes! Podría ser problemático. Déjamelo a mí. ¿Qué tal esto? Espera. Creo que... Los planos están al revés. Espera. Así está mejor. Ah, sí. Así está mejor. Ok. Salgan. Conectémoslos al marco. Oh, gracias. Vamos. Esto es mejor que martillar clavos. Lo sé. Es mucho más rápido. Bien. Ya terminé. Estoy impresionada. Aún hay mucho que hacer. ¡Prepáremosnos! Esta es la parte divertida. ¿Qué tan linda es esta brocha? No puedes usarla. ¿Por qué no? No. Usa esto. Oh, ya veo. Habría tomado una eternidad. Uh, tómala con calma. Hay algo relajante en la pintura. Y me encanta este color. Es muy relajante. Y perfecto para esta casa. No queremos perder ningún punto. ¿Cómo se ve? Es adorable. Somos tan buenas en esto. Ok. Agreguemos algunos detalles. Me parece bien. Puede ir justo ahí. Se parece a los ladrillos. Solo añade un poco más a la casa. Y este arcoíris es perfecto. Estoy empezando a ponerme celosa. ¡Entremos! Me gusta. Yo viviría aquí. ¿Sabes? No es tan acogedor como pensé que sería. Tienes razón. Lo sé. Ahora vuelvo. Debe haber algo que pueda usar aquí. Ya lo tengo. Estas cortinas harán el trabajo. Cariño, ¿qué estás haciendo? Perdón, pero las necesito. Y esos cojines. ¡Vuelve aquí! ¡Ay! Oh, una almohada. Es exactamente lo que necesitamos. Bien pensado. Sujétalo. No queremos ninguna arruga. Y debe estar derecho. Creo que hiciste un trabajo increíble. Ahora luz acogedor. Bueno, aparte del techo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya sé. Podemos quitar el relleno de la almohada. Y tengo estas luces LED. Pondré las luces en el techo. Las pondremos alrededor del borde. Y luego las cubriremos con el relleno. Es tan suave y esponjoso. ¡Wow! Encentramos las luces. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Es como estar bajo las nubes. ¡Es tan hermoso! Vamos. Aún debemos hacer más. Esto es trabajo duro. Pero no podemos descansar. Toma estas almohadas. Esto será muy cómodo. Esa era la última. Podemos poner una cama encima. Saltaré hacia arriba. ¡Oh! Es demasiado alto para mí. ¡Uf! Para mí también. ¡Oh! Pensémoslo. ¡Jasmine! Ven aquí. ¿Qué? ¡Oh! Lo entiendo. ¿Preparada? ¡Vamos! ¡Uf! Ok. Intentémoslo de nuevo. ¡Uf! ¡Cuánto pesas! Nunca le preguntes eso a una dama. No funcionará. Debe haber una manera más fácil. ¡Ajá! Dame un minuto. Mmm. Déjame pensar. No funcionará. Mmm. Tal vez esto funcione. Eso es. Vaciaré los estantes. Perdón, Huggy Wuggy. Debes irte. Volvamos al... ¡Ah! No fue muy agradable. Espera. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Oh. No tan rápido. Debes mover esto por mí. Trato. Empuja. Solo un poco más. Bien. Debería servir. Un trato es un trato. Dame. Adiós. ¿Qué? Es una larga historia. Pero mira esto. Necesita algunas almohadas y una manta. Es increíble. Se ve bien. ¡Ah! Es tan lindo. Mmm. Debemos hacer algo con ese espacio en blanco. Oh, ya sé. Necesito hacer una llamada rápida. Hola. Me gustaría contratarte. Oh, ¿ya estás aquí? Hola. Es uno de los mejores trabajos. No se puede mirar. Los artistas son muy precavidos con su trabajo. Oh, me encanta. ¿Te has ganado esto? ¿Ah? ¿Dónde está el resto? Me voy. Oye, vuelve. Puedes quedarte con estos lienzos en blanco. ¿Qué? Supongo que estoy creando mi propio arte. Tomaré el primer lienzo. Luego añadiré algo de pintura rosa. Quiero pinceladas bonitas y uniformes. Cubriré el lienzo por completo. Luego recortaré este dibujo de un elefante. Haré lo mismo con los otros lienzos y los diferentes animales. Ya estás a salvo con nosotros. Puedes llamarme Mami. Bienvenida a casa, cariño. ¡Mmm! ¡Chocolate! Guardaré esto. O tal vez no. ¡Quiero ropa nueva! ¿Y ese gran cubo de basura? ¡Ajá! Esto es peor que mi suéter. ¡Oh! ¡Cariño! Esa cosa está sucia. Regresa aquí. Te llevaré de compras, ¿ok? Te atrapé. No hurgues en la basura jamás. ¿Entendido? Te daré lo que sea. Sí, hola. Traigan ropa. ¡Ahora! ¡No! ¡Es urgente! ¡Wow! Espero que sea suficiente. Parece tu talla. Esa sonrisa es muy linda. Esperaré. ¡Wow! Luces como una princesita. ¿No es hermosa? Mientras tenga bolsillos. ¡Oh! Esto debería despertar a la pequeña damita. Buenos días. A empezar el día. Pero no con los pies fríos. Pantuflas. Desliza esos piecitos. Espero que tengas hambre. Pero primero cepilla tus dientes. Aquí está el cepillo, señorita. Y la pasta dental dorada. ¿Esto es real? Tendré una sonrisa de un millón de dólares. ¡Alto ahí! No sabía que teníamos mascota. ¡Oh! ¡Qué esponjosa está! Pareces con sed. ¡Toma leche fría! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Tómala! No estás de buen humor hoy, ¿eh? Es mejor que nada. ¿Oh? ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Vuelvo enseguida. ¡Vuelvo enseguida! Cariño, alguien quiere conocerte. ¡Tu primer gatito! ¡Ponle el nombre que quieras! ¡Es adoptado como tú! ¡Es adoptado como tú! ¡Disfruta, cariño! ¡Todo luce genial! ¿Qué tal un postre dulce? ¡Realmente amo este lugar! ¿Hay algo que no tengan? ¡Es increíble! ¡Esto se ve maravilloso! ¡Esto tiene slime! ¡No puedo comer esto! ¡Son algas! ¡No, no quiero tocarlo! ¡Huele como el océano! ¿Quién es él? ¡Tiene una hamburguesa! ¡Sí! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¡Esto es divertido! Si tú lo dices... Mi visión regresa. Justo lo que ordenó Richard. ¡Oh, vaya! Nunca he comido papas fritas. ¡Qué comida más interesante! ¿Qué es comida rápida? ¡Delicioso! ¿Pediremos dos más, por favor? ¡Vaya! Podría ver sus ojos por siempre. ¡Es tan lindo! Podría verlos durante horas. Cariño, ¿qué estás viendo? El perfil de Kevin otra vez, ¿eh? ¡Oh, cariño! ¿Qué pasa? ¡Tarán! ¡Encontré a Kevin! Sí, realmente soy yo. ¿Quieres ser mi amiga? Toma. Hoy que te gusta el chocolate. Pero antes, un TikTok. ¡Sígueme! ¡Esto será viral! ¡Gran baile, chica! ¡Eso fue increíble, cariño! ¿Te diviertes, querida? ¡Ah, la pelota! ¡Está bajo el sofá! ¡Aquí está sucio! ¿Qué son estas migajas? ¡Queda una cosa por hacer! ¡Alguien tiene que limpiar! ¡Voy a proteger mis manos! ¿Sigues allí? ¡Ah! ¡No tienes que limpiar eso! ¡Contratamos gente para hacer eso! ¿Ha llamado, señor? ¡Elegante, ¿no es así? Me pregunto para qué es esto. ¡Es hora de averiguarlo! ¡Mis colores favoritos! ¡Usaré mis dedos! ¡Es más suave de lo que pensaba! ¡Se ve bien hasta ahora! ¡Guau! ¡Veamos para qué es esto! ¡Mmm! ¡Oh, pensándolo bien! ¡Esto sabe horrible! ¡Mejor olvidémoslo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me parezco a ti ahora! ¡Mi maquillaje! ¿Estoy en problemas? ¡Lo siento! ¡Mira mis cosas! ¡Costaron más de 200 dólares! ¡Yo solo! ¡Ah! ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Sabía que no duraría mucho! ¡Pues te vuelto a la vida en la basura! ¡Me gustó mucho estar aquí! ¡Y la comida fue estupenda! ¡Pero ellos fueron lo mejor! ¡No puedo irme! ¡No puedo irme! ¡Cariño! ¡Lamento mucho lo que hice! ¡Puedes perdonarme! ¡Todos cometemos errores! ¡Pero siempre te amaremos! ¡Ah! esa casa nunca he visto algo así es terrible necesito hacer algo allí voy me encanta un buen desafío ahora de despertar no todos los días tienes una celebridad en tu casa despierta vaya qué pesada eres me rindo solo una cosa más despierta listo listo así está mejor vas a necesitar esto ojo qué emocionante pongámonos a trabajar bien comencemos con un poco de limpieza espero que no haya arañas cuando fue la última vez que quitaste el polvo hora de una siesta y te cable vamos dame esa almohada oye estaba usándola deja de dormir toma eso así alto estoy tratando de ayudar mira esta habitación está peor que antes aunque tengo una idea pegaré esta tira de led a la pared y por aquí esto se va a ver genial necesitaré un poco de cinta eso fue fácil ahora viene la parte divertida pegaré el relleno de la almohada la cinta cubrirá la tira de led se siente tan esponjoso hay algo en mi cara gracias guau qué es es una luz de nube es tan tranquila y relajante ajá es hermoso guau eres una genia bien que sigue bueno tengo tantas ideas un buffet desastre de eso no me voy a acercar espera es casi la hora de la cena me tengo que ir regreso aquí qué te pasa qué es eso hay tanto cartón aquí espera puedo usar esto vamos necesito dejar que mi lado artístico brille así que esta es comida rápida probablemente nada dibujaré una línea a través del cartón estoy segura de que a grace le encantará esto es difícil ser talentosa mejor empiezo a cortar no 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 podemos ser solo amigos bueno eso fue raro eso se ve bien necesito armarlo los cortes en el cartón facilitan el ajuste de las otras piezas y lo fortalece esta sábana puede cubrir el cartón listo un sofá nuevo para grace pero necesita algunas almohadas y esta está linda hace una gran diferencia ayúdame este ratón está enojado espera soy vegetariano adiós eso estuvo cerca oh este está muy bien es tan cálido no te preocupes lo tengo quieres un refresco perfecto mmm es tan bueno ups que torpe soy si tan solo hubiera una mesa está bien la semana pasada le eché fideos encima hablando de fideos conozco este gran lugar deberíamos ir algo falta no ¿quién era esa? una mesa podría estar bien no me podrías ayudar ah ajá lo tengo hola pequeño ¿puedo tomar tu triciclo? ¿puedo tomar tu triciclo? te daré esta enorme barra de chocolate tómala entonces ¿puedo tomarlo? ¿no? eres un buen negociador ¿qué tal un nuevo teléfono? ¿bien? dame el triciclo ok esta es mi oferta final por supuesto vaya vaya ¿qué está pasando? tomaré eso dale a la amable señorita tu triciclo es todo tuyo qué linda familia vamos a rodar comenzaré pintando con spray el triciclo esto hará que se vea elegante no puedo olvidar ningún lugar ni las ruedas necesito dejar secar la pintura luego pondré un vidrio encima una mesa divertida está lista creo que pediré unos videos oye ¿qué es eso? wow mi propia mesa es asombrosa espera necesitamos bocadillos tengo palomitas de maíz no puedo creer que nunca tuve una mesa entonces este lugar de videos te va a encantar como ves ni siquiera decoro las habitaciones es la magia de la televisión ¿hueles eso? obviamente tus pies apestan pero es la alfombra iba a pasar la aspiradora pero no tengo una necesitamos hacer algo al respecto sí por supuesto podemos empezar por barrer la basura están lloviendo palomitas de maíz pensé que había perdido mis anteojos ya puedo ver esta es mucha basura excelente no necesito lavar la ropa oye estoy tratando de comer aquí abajo ah abrázame aush ese es todo me voy sal de aquí me alegro de que haya terminado déjame pensar oh ya sé ¿a quién le está hablando? empezaré colocando cinta adhesiva en la alfombra marcaré secciones con formas aleatorias la cinta actuará como guía y la pintura en spray nos dará algo de color puedo rellenar cada sección con un color diferente va a aparecer una obra de arte luego solo retiro la cinta ¿qué piensas? no puedo creer que sea la misma alfombra se ve increíble ven aquí qué diferencia vaya, ¿es esta la misma habitación? solo necesitamos los toques finales ¿qué hay en ese baúl? ábrelo sabes, no tengo ni idea de lo que hay ahí echemos un vistazo podemos usar estas cosas esto realmente te hará sentir como en casa esto se verá genial olvidé que tenía todas estas cosas creo que eso es todo se ve bien, ¿eh? hicimos un gran trabajo a pesar de que... supongo que no combino con la habitación no te preocupes por eso no solo transformo habitaciones podemos quitar esto wow, gracias todo se ve increíble me alegro de que te guste oye, ¿qué pasa con tu habitación? parece que tengo otro trabajo que hacer oigan, seguro podría hacer un omelette con esto tarán oh, ¿qué tal este? otro huevo en camino última oportunidad cariño, no baja ese bate muy bien, ¿ves este huevo? la cáscara debe salir de la sartén la práctica hace al maestro vaya, estos bocadillos apestan ah, aburridos oye, ¿por qué no buscamos aquí? mamá siempre compra cosas ¿lo ves? esto no estaba aquí en la mañana a comer me pregunto cuántas rebanadas tendrá tráelo con cuidado ¡cucharas listas! esto será increíble wow, qué satisfactorio, ¿no crees? espera, hay una nota aquí abajo pastel para mamá ¿qué hemos hecho? podríamos hacer otro pastel con malvaviscos y un poco de chocolate pon los cuadrados por toda la fuente luego agrega malvaviscos gigantes y por último se va al horno por unos minutos ¡hasta pronto! una vez que se ve así estará listo para salir cuidado, está súper caliente miren qué belleza mamá se alegrará ¡ya llegó! ¡ah! hola, cariño recordaste mi cumpleaños toma, usa esto vaya, qué ingenioso un bocadillo caliente es tan dulce y suave mmm es como un verano en un plato lo amo, eres el niño más dulce del mundo te quiero ¡piu! sí, muero por probar esta delicia limonada a cinco centavos hecha por su servidora pruébenla hola a todos tengo mucha vengan sí que tienen sed, ¿no? disfrútenla eso sí que fue rápido no me queda ni una gota ¿qué voy a vender ahora? ¿qué pasó? mi producto se agotó oh, es una pena pero tal vez puedas cambiar tu juego ¿ves esta sandía? hunde esto en su piel después tira y tendrás un pequeño agujero ¿lo ves? solo mete esto y estará listo entra a la perfección usa un cuchillo para cortar un cuadro arriba luego mete esta procesadora para preparar el jugo puedes ver todo el proceso y ahora viene lo divertido me gustaría un jugo de sandía, por favor no puedes ser más fresco que esto mi recompensa por todo el trabajo duro solo hay que cambiar tu letrero hecho muy bien que pasen los clientes hay jugo para todos esta manta es ideal un nuevo look para el sofá ¿lo ves? genial ok, solo queda bloquear toda la luz que comience la noche de películas 3D ahora yo así no mucho mejor parece que huye de la ley, ¿no? gracias por las palomitas ¿qué tienen estas cosas? Betty, ¿por qué la cara triste? saladas tú y tu paladar exigente la noche de película se arruinó ¡cielos, Betty! ¿quieres algo dulce? no ok siempre es tan quisquillosa puedo hacer estas palomitas pero en vez del microondas las haré en la sartén pero este es solo el primer paso como le gusta lo dulce agregaré caramelos y ahora el calor va a hacer su maquia mmm oh, ya está pasando cuidado con el aceite eso significa que funciona antes de que lo notes tendrás palomitas de caramelo o debería decir caramelitas huelen muy bien mmm oye, Betty ¿ya se durmió? oh, qué pena supongo que más para mí mmm, deliciosas ¿cómo se abre esta cosa? uuuh, es muy blanda guácala ¡cuántos pelos! es como lamera al gato tal vez pueda cortarlo muy bien pero estoy cortando la fruta no queda nada para comer no hay caso soy el peor cocinero del mundo cielo ¿qué sucede? ¿estás llorando? el kiwi me odia oh, bueno podemos arreglarlo déjame pensar ¿ves esto? toma tu cuchillo y córtalo así luego corta la mitad otra vez y haz lo mismo con la otra empúcalas contra el borde de un vaso hasta que la piel se separe de la fruta caerá directamente al vaso todo listo ¿lo ves? eres una genio de la fruta mamá wow, estas cosas son resbalosas wow no te preocupes tal vez un tenedor te ayude tarán oh, de acuerdo, gracias mmm me gusta ¿quién es mi pequeño kiwi? aquí tienes David oh, parece un plato de lodo vamos, es bueno para ti solo pruébalo no lo sé mamá qué asco no puedo comerlo es agua sucia qué hay de ese pastel me gustaría más algo así miren qué glaseado no absolutamente no ya sé siempre te gustaron las naranjas no es lo mismo que un pastel mamá no, gracias tal vez tenga otra cosa yogur rico en proteína mira lo que tengo David no lo sé no creo que me guste alto tengo una idea aún mejor necesita un poco de preparación solo pela unas naranjas perforalas con un palillo de madera ponlas en un vaso de esta manera ahora agrega tu yogur favorito quedará delicioso con la fruta y puedes agregar todos los sabores que quieras ya casi lo llenamos ahora va al congelador en media hora tendrás un delicioso postre simplemente apóyalo y quítale el palillo debería mantener la forma sin él luego córtalo en rebanadas se ve hermoso por dentro es como un postre dulce pero sin toda la azúcar extra ¿ese es mi desayuno? de eso hablaba huele genial puedo presionar todos en dos segundos ¿fuiste a la tienda? y traje tu favorito helado de vainilla veamos también traje otras cosas a mi solo me importa esto ¿por qué está tan blando? parece sopa de crema ay no no llores por favor yo lo arreglo oye ¿podría usar tu juguete? creo que se me ocurrió algo pon tus frutos secos favoritos en los hoyos luego sirve el helado derretido puedes usar cualquier sabor solo procura cubrir todo perfecto perfecto ahora va al congelador intenta que no se derrame nada ahora esperemos 10 minutos hecho sírvelo al revés en un plato ¿lo ves? oh es maravilloso papá ajá ¡alto! casi olvido la mejor parte te gusta el sirop de chocolate ¿no? todo listo eres el mejor papá parece que usé todas las avellanas no quedó ninguna para mi es como una fiesta en mi boca me alegra ayudar jajaja está arruinado ¿es en serio? por favor no le digas a tu mamá tengo que enseñarles una lección tomen eso ¿qué está pasando? eso fue un aterrizaje movido oigan por aquí te amo cariño vamos a divertirnos un poco seguro que sí esto es realmente emocionante tú ve primero no tú no insisto no puedo por favor vamos adelante oigan no tenemos todo el día ah por supuesto lo siento yo lo abriré aquí voy ¿un vaso? no me lo esperaba hay algo adentro es café ok es mi turno echemos un vistazo ¿qué? ¿es una broma? ¿es mi cumpleaños? supongo que me lo pondré es algo tierno o hay algo más debería soplarlo oh ¿por qué no? hola wow gracias es un cono de azúcar pero ¿dónde está el helado? esto es tan injusto no llores querida pero solo quiero un bocadillo sabroso haré que todo mejore lo tengo ok lo intentaré no me falles supongo que parece helado y es delicioso ahora necesito un palito de helado voy a sumergir el cono de azúcar en más glaseado me aseguraré de que esté cubierto vamos a hacerlo aún mejor agregaré chispitas oh wow esto se ve increíble es una obra de arte ¿qué vas a hacer tú? mmm eso me ha hecho sentir bien wow eso fue fuerte la cafeína está empezando a hacer efecto y tengo una gran idea voy a necesitar una barra de chocolate es hora de derretirla este secador de pelo hará el truco eso debería bastar voy a cortar una esquina voy a verter el chocolate en el vaso mmm se ve muy pegajoso creo que eso es todo voy a inclinar el vaso en un ángulo y luego lo giraré a continuación necesito la tapa voy a verter chocolate dentro esta es la parte fácil esperaré a que el chocolate se endurezca ahora puedo quitar el plástico ahora necesito crema es tan sabrosa agregaré esto al chocolate lo llenaré hasta el tope voy a necesitar una tapa wow se ve estupendo eso puede ir en la parte superior estoy feliz con eso wow buen trabajo deberíamos ser chef solo míralos se ven bien y sabrán aún mejor qué piensas querido mmm comenzaré con esto estoy impresionado pero tiene que saber bien está calentando el corazón de esa anciana puedes hacer eso en cualquier momento bien que sigue esto se ve interesante aquí voy wow es delicioso estoy tan nerviosa lady bob gana oh wow yupi bien hecho mi cabello se ve genial debería capturar este momento oye solo me ponía al día con mi sueño de belleza a ver qué tienes lo escuché arrugas hagámoslo sas sas funciona cada vez me toca ir primero qué es esto es algún tipo de aparato sofisticado eres tan graciosa mi turno oh galletas esto debería ser bueno sé qué hacer necesito algo de refuerzo oye entra aquí sabes qué hacer no me falles buen trabajo yo haré el resto voy a insertar un palito de helado en la galleta luego lo sumergiré en el glaseado empezaré con el tazón rosa pero aún no he terminado lo sumergiré en el chocolate pero llevémoslo a otro nivel lo decoraré tengo ojos de caramelo pueden ir justo aquí agregaré una línea de chocolate en el medio luego agregaré puntos y chispitas es tan lindo y huele fantástico wow ya sé lo que es esto es una guaflera y mira esto las cortaré en secciones necesitaré un palito de paleta tengo un tazón de chocolate blanco cubriré la parte superior del waffle ahora tengo dulces de chocolate esto puede ir justo aquí mmm agregaré otro más oh la abuelita tiene habilidades se ven deliciosos ni que lo digas podría comerlos todos es hora del espectáculo no soy un gran fanático de los insectos pero haré una excepción para estos se derriten en la boca escuchaste eso vamos a probar el plato de la abuela tengo un buen presentimiento sobre esto hay una fiesta en mi boca eso es bueno ¿verdad? esto es difícil ambas ganan lo aceptaré aliméntame mira lo que tengo dame, dame que lo disfrutes no tan rápido no puedes comer esto necesitas algo saludable come algunas verduras no, de ninguna manera espera ¿qué estás haciendo? nos atraparon bajen las papas fritas obligame ¿qué tienes anciana? las papitas no son nutritivas están hechas de papas ¿me estás tomando el pelo? solo estás celosa esto sucede todos los días eso fue divertido por aquí ¿y ahora qué? estamos listas para hacer esto ¿qué hacemos con ellos? abranlos eso tiene sentido yo voy primero oye, no te atrevas ah, claro después de ti eso es muy amable oh, wow fresas jugosas oh, tienes suerte wow, mira eso mmm, delicioso amo los arándanos necesito probar uno wow, que rico quiero más tranquilízate ¿qué estás haciendo? basta yo puedo explicarlo mira esto te mostraré qué hacer voy a transformar esta fresa pegaré malvadiscos y pretzel a esto justo así ahora necesito un tazón de chocolate voy a sumergir la fresa en eso eso lo hará extra dulce a continuación necesito un cupcake he llenado una bolsa con glaseado verde esto irá en la parte superior del cupcake voy a hacer un remolino luego agregaré hojas de fondant se ven tan bonitas trabajaré duro en ellas y mi fresa puede ir encima mmm, es perfecto wow, es genial eso me ha dado una idea será mejor que empiece voy a necesitar un cuchillo cortaré la fresa por la mitad a continuación necesito delicioso chocolate lo pondré con manga pastelera sobre la fresa no necesito mucho ahora tomaré un arándano y lo pegaré justo aquí el chocolate actuará como pegamento le agregaré más chocolate iré directo por el medio me alegro de tener una mano firme haré puntos a ambos lados y eso es todo wow, es una mariquita de fresa wow, muy bonito querida lo pondré con sus amigos eso parece un bocadillo sabroso lo comería a todos les encantan los cupcakes especialmente cuando se ven así wow, ¿por dónde empiezo? comenzaré por el de la abuelita ¿y te gusta? wow, nunca he probado algo así probaré los bichos de fresa a continuación espero que te gusten vamos a probarlo mmm, esa es la reacción que quería pero ¿quién es la ganadora? Lady Bob gana wujú, lo sabía na na ah, refrescante ah, se terminó no te preocupes cariño tenemos que solucionar esto ¿qué hay aquí abajo? wow, esto es perfecto wow, abriré el mío es una barra de chocolate o bueno, eh oye, mira lo que tengo ¿esto es para ti? no, no lo quiero wow, un público difícil ya sé qué hacer tengo dulces deliciosos agarraré un puñado tendré que apretarlos realmente fuerte espero que esto funcione vamos a echar un vistazo wow, lo agregaré al refresco pero voy a necesitar más adentro van es como una boba gigante volveré a poner la tapa así está mucho mejor supera eso mmm, me gustan los desafíos y no me rindo fácilmente tengo un plan romperé el chocolate en un vaso eso es todo ahora necesito dulces esto es un regalo para mí wow, está picante esto te requiere al chocolate ups, mejor fuera que dentro pero aún no he terminado voy a poner malvaviscos encima con una manga pastelera mmm, vamos a darle un poco de crujiente finalmente añadiré chispitas esta es una bebida elegante no puedo olvidar el popote wow, es una obra maestra es dulce, pegajoso y delicioso es todo lo que te gusta vamos, pruébalo no, esta es la mejor bebida incluso tiene dulces dentro ambos se ven deliciosos empezaré con este mmm, no me gusta ¿qué? ¿en serio? al menos lo intenté espero que el de la abuelita sea mejor después de todo no sería difícil wow, has hecho muy feliz a una anciana la abuela gana esta vez estoy tan feliz ay, tardo mucho inflando este flotador espera, ¿qué diablos pasa aquí? hola, Lexi ¿vienes a la piscina hoy? oh, amo ir a la playa ¿y qué gran día hace? buen lugar para instalarme oh, mira, una bolsa descuidada jajaja tomaré estas dos genial a ver si puedo robar algo más amo lo cálido que es el sol espera, ¿por qué siento que me miran? ¿ah? ¿quién está ahí? ¿son binoculares? ¡ay no! ¡me descubrió! actúa normal vaya, espeluznante tomaré mi bolso saben, también debería esconder mi dinero mis billetes estarán bien por aquí pero creo que un pañal limpio sigue siendo tentador ven chocolate dejaré que se derrita ahí oh, sí, bien derretido ahora esparzo se ve asqueroso nadie va a mirar soy una genio ya no debo preocuparme por mi efectivo oh, se levantó y dejó su bolso me llevaré otra bolsa llena de cosas ¿es tonta? solo deja sus cosas aquí me conviene wow, vaya, que asco y la bolsa bajo el pañal no, jamás eso es asqueroso oh, oh, ya viene tengo que irme qué lindo paseo oh, mi pañal sucio sigue aquí protegió mi dinero de ese ladrón voy a volver a hacerlo otro día es hora de comer oh, por no puedo creer lo que veo voy a vomitar el ladrón huye qué gracioso ay, hace mucho calor hoy pero por fin llegué pero ahora tengo hambre ¿quién diría que caminar sería agotador? bueno, veamos qué empaque es un bolso más profundo de lo que creí aquí vamos encontré algo ¿y? ¿es ropa interior? no quería eso no recuerdo empacar un osito ah, el bocadillo que buscaba un plátano pero, bueno, es un tentempié aburrido vaya, Lizy tiene malvaviscos asados ¿qué dices? ¿competimos con eso? ok, nos falta algo vaya, esa lata ábrela así, como pelada ¿ves, plátano? pongo una hoja de papel de aluminio en la lata quiero envolverlo en sus cáscaras sí, una canasta de metal para mis briquetas de carbón le daré fuego para que se caliente ok, plátano, tu hora de brillar parto el plátano así y lo mejor, llenarlo con chispas de chocolate y malvaviscos asaré el plátano justo en mi parrilla espero a que se derrita y cocine ok, eso basta uuuh, mira el chocolate pegajoso, malvaviscos y plátano delicioso lexi, hola, soy yo, Lizy ¿qué tienes ahí? traje una cuchara bien, ok, puedes comer de mi bote de plátano gracias, hoy se ve genial provecho oh vaya, es tan delicioso pero es tan inteligente gracias toma, come un poco más hay mucho gran forma de pasar la tarde lexi, amo pasar el rato en la piscina ven aquí oh claro, solo termino la merienda ¿qué? vamos, son muchas papas entra aquí debo terminarlas porque son geniales lexi, vamos ven al agua conmigo el agua está linda vamos a nadar es broma vamos, te llevará todo el día, sí ok, ya voy pero espera, mis papitas ven a la piscina bien, bien, voy, no te salgas bajaré por las escaleras ok, ya, estoy en la piscina debería comer mis papas ahora a mi boca no, una cayó al agua ja, lexi, que tonta mira, usa algo como esto ves, un flotador para mi bebida oh, eso es genial qué lindo tengo una idea tengo un vaso de plástico pondré un plato encima puedo servir refresco no puedes comer papitas sin refresco listo, eso basta sirvo las papitas y claro, un copote te da un toque tropical tarán, vine a la piscina con mis bocadillos volví, y mira, lexi puedo comer mis bocadillos aquí wow, buen trabajo estoy impresionada oh, caray, me quedé sin bebida rayos pues beberé agua de la piscina la piscina es increíble adoro el verano hola, lexi lo siento, llego tarde fui a la tienda porque pensé en comprar galletas y refresco y un sombrero ¿qué? ¿por qué? oh, espera, tengo una llamada toma, guarda esto por mí dios, es tan pesado qué diablos tiene oh, dios, le metí una sandía entera ¿qué planea hacer con esta sandía? bien, veamos qué más tiene un cuchillo, claro para poder cortar la sandía oh, pero este plástico no está funcionando vamos, cuchillito tú puedes, creo en ti oh, apenas hice un rasguño encima voy a usar estas tijeras muy bien, sandía ahora sí bien, está funcionando genial espera, ¿qué diablos? solo tallé un corazón esta sandía me vuelve loca estás en problema, sandía ¿qué? ¿no se rompió? debe ser una broma es una super sandía, supongo no la puedo partir sí, bien, hablamos luego adiós perdón, la llamada se alargó un poco ok, dame la sandía bien, gracias ahora mira la cortaré con un palillo de dientes mira, ¡pam! directo a la corteza ¿lista? allá wow, ¿cómo lo hiciste? es imposible es solo mi fuerza y puedo abrirla aquí tienes, es tu mitad sí, amo la sandía fresca quiero comer mmm, que rica esta sandía fresca y dulce no usaré cuchara solo voy a morderla gran tarde gracias, Lexi y no vas a creer lo que dijo luego wow, bonito lugar haremos el picnic aquí tengo la manta y bebidas comeré algo si puedo abrir esta bolsa ¡ay no! ups no quise que eso pasara excelente, las palomitas están por doquier ¿qué hago? no tengo un recipiente para ponerlas espera, tenemos toallas de papel creo que puedo hacer algo con esto bien, tengo mi servilleta y divido las hojas con cuidado, tengo que hacer un pequeño bolsillo perfecto, justo así, para meter las palomitas tarán, es una bolsa de bocadillos con una servilleta ahora ya puedo comer mis bocadillos favoritos vaya, Lizzy estoy bastante impresionada ¡lexi! ¡no! ¡tu refresco! estuvo cerca pero lo tengo a ver, ojalá hubiera una tapa por aquí ten, una toalla de papel ayuda otra vez vaya, que lista haré que esto funcione la presiono bien y luego la saco listo, justo así y el papel será una tapa mira esto, ¿ves? ya no se derrama vaya, hoy el papel nos ayudó mucho toma, come palomitas para celebrar ah, hace mucho sol aquí tal vez demasiado estoy muy sobrecalentada este abanico apenas sirve de algo ay, no funciona ¿por qué tanto calor, sol? vaya, no debí mirarlo directamente hola, ¿cómo es? oh, sí, toma el agua, supongo vaya, deberías calmarte devoras tu agua dame eso, me refrescará el helado es lo mejor para el calor guau, ¿ves lo mismo que yo? jaja, es muy guapo hola oh, hola no, gracias espera, ¿se va? ¿a dónde? ¿y por qué? ay, no, este helado se derritió en mi mano y brazo oh, es feo su brazo asustó a ese chico bueno, aunque me robó, tal vez la ayude puedo resolverlo pronto con esta botella de plástico haré algo como esto hecho, resolví el problema de helado toma, helado contenido en... su contenedor oh, volvió, muchas gracias vaya, el chico se acerca oh, ya no tiene helado encima ay, dios, camina hacia acá hola, ¿qué tal? ¿damos un paseo? ah, soy tan buena amiga, tendrá un gran día vacaciones, lo que significa una sola cosa bocadillo sobre bocadillo sobre bocadillo y todo el día juegos, bebé casi llego ¿ica? ¿qué está pasando aquí? oh, oh mamá oh, uff tienes que explicar algunas cosas lo haremos más tarde hoy es día de piscina ¿ves? no puedes estar enojada en el día de piscina ¿una bebida? oh, qué encantador eso estuvo cerca tienes que amar el verano nadie puede mantenerse enojado en la piscina tu trasero es mío, tortuga todavía tengo hambre oye oh, alto como sea te voy a atrapar uff mi tortuga oh, changos voy a buscarla uff el suelo es lava que alguien me ayude ¿qué pasa? mis pies están ardiendo, ¿ves? ay, querida está bien, solo aguanta mmm, tendré que arreglarmelas este es todo el agua que tengo uff, uff mamá ok, espera un momento tengo suelas suelas de papel, claro son pegajosas en la parte interior no puede ser ahí tienes cariño genial nada puede quemarme ahora tortuga, te atrapé gracias gracias mamá no, gracias uff quiero ser jugadora de baloncesto oh, que bonito mamá, toma atrápalo oh, mi bebida fue falta, supongo no eres cuidadosa, Megan pero los accidentes ocurren defensa oye, mi revista ups esto se está volviendo ridículo pero está bien sé más cuidadosa toma, ¿quieres un poco de dulce? es todo tuyo gracias oh lo buscaré espera espera estoy demasiado vieja para esto bueno esto es desafortunado oh, que asco de hecho, tengo una idea va a ser genial ¿ves este asiento? observa muy bien, espera un momento ¿qué es esto? ¿qué es esto? tu propio aro, cariño oh, ya entiendo apunta al centro, ¿de acuerdo? inténtalo ok lo logré otra vez, otra vez oh eso estuvo genial ¿no es hermoso este día? mamá, espérame ya voy puedo leer el océano y nosotros podemos sentir las rocas oh, no mi camión está atascado oh, vamos esto es realmente malo oh, mamá cariño oh, caray ¿qué está pasando? mi camión ¿ves esas rocas? está atascado dámelo de ninguna manera es mío bueno, entonces no puedo ayudarte pero mi camión déjame ver ya sé solo necesitamos un poco de ayuda sí, mira esto no lo entiendo esto ayudará a que el camión tenga algo de a que agarrarse ¿ves? funcionó hurra ah, aquí tienes wow, eres la mejor vamos camión es hora de ir a la playa ok, ¿lista para divertirte? aquí está nuestro lugar me encanta solo un segundo oh, no la carpa se escapó ¿qué? ¿a dónde? se ha ido mamá está bien solo espera un segundo hagamos una carpa nueva ¿lista? ok ¿qué es todo eso? no lo entiendo ahí tenemos nuestros huesos espera espera ahora vamos a la siguiente fase esto mantendrá todo junto ¿qué? confía en el proceso cariño ahora necesitamos una entrada ¡tadá! se ve bastante bien ¿verdad? wow, sí ¿podré entrar? sí me alegra que te guste cariño respira exhala oye mi estómago está blando dice que necesita un bocadillo mmm, delicioso y fuera oh, qué dulce mmm ya lo terminé oh, siguiente mmm uff ¿qué es ese sonido? tanto crujido pero estamos muy relajadas las papitas se terminaron que venga el chocolate mmm más sonidos de mascar oh, sí mmm hija por favor un poco más bajo listo está hablando de nuevo lo escucho meh ¿qué pasa? comí muchos bocadillos ¿qué? ¿y entonces? voy a explotar no, 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 no uff justo hacia mí está bien, está bien debe haber algo aquí esto ¿un tazón? eso no está bien ok entonces ¿qué tal esto? y esto es perfecto oh, ok vuelvo enseguida ajaj ¿es este un buen lugar? porque realmente tengo que ir ahora un poco más profundo listo no puedo olvidar la bolsa la bolsa ¿nadie está mirando? ok guuuu sí qué alivio uff hecho y hecho ah y respira pero qué oh fui al baño guuuu ok guácala necesito ducharme oh ¿más bocadillos? al menos ya estoy lista estas papitas son ricas ¿y cómo brilla ese sol? ¿sientes esos intensos rayos? hace calor, mamá ¿qué? oh oh olvidaste ponerte bloqueador solar pero no es demasiado tarde para hacerlo ¡vamos! oh ay pobrecita ¿y ahora qué? espera un segundo ya sé esto duele espera ya ven aquí siéntate y relájate operación burrito humano en pleno desarrollo ¿estás segura de esto? incluso puedes usar mi sombrero el sol no puede alcanzarte ahora listo ah hola quiero jugar con él muy bien entonces oh ups esto no está funcionando es momento de hacer un pequeño ajuste ¿qué tipo de ajuste? solo espera cariño mamá va a arreglar esto ah qué suave ok volvamos al trabajo oh sí ahora esto es un círculo el ajuste perfecto ahora el resto ahora puedes moverte pero todavía estás protegida genial oh ya puedo abrazarte necesito otro sombrero te ayudo mamá oh eh gracias jajaja mmm asegúrate de compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de la diversión te ayudo no no y no no